Hola doctores, buenas tardes a todos. ¿Ahí me escuchan? Sí doctor, buenas tardes doctor, sí. Buenas tardes, buenas tardes. Muy bien, pues vamos a a iniciar con pues la última parte ¿No? De nuestro repasito y pues a darle, no vamos a ver este si acabamos de aquí a las nueve o si nos llevamos otra pues otros minutos, esperemos que no. Muy bien. Entonces, miembro superior ya es más rápido, si se dan cuenta a tórax y pues es más respecto a información y y todo eso pero pues ya lo bueno que ya ayer pudimos pudimos concluir con con calma y pues ya estamos compartiendo pantalla, estamos grabando, entonces creo que está perfecto. Entonces mis estimados colegas, fíjense muy bien. Eh ya ya les platicaba que para la clase del día de hoy o ya más tardar para el sábado, es importante que se aprendan de entrada los músculos por este capas, compartimientos, etcétera. Pero bueno, antes de iniciar propiamente con este los músculos, pues primero tenemos que hacer un repaso breve acerca de los huesitos. Recordemos que eh la clavícula es de los huesos proximales que están a nivel de este pues el esqueleto apendicular en el caso de los miembros torácicos, miembros superiores. Eh vale la pena mencionar que la clavícula tiene dos extremos, como pueden ver, hay un extremo external y hay un extremo acromial, ¿no? El extremo external yo creo que está de más decirlo, recibe ese nombre porque se articula con el esternón, que está aquí, ¿no? Aquí estaría el manubrio del esternón, aquí podríamos poner a la primera costilla, ¿no? Encima de de ella la clavícula, entonces aquí está el manubrio del esternón. Es importante mencionar que esta articulación, ¿no? Que se está dando acá, que voy a señalar de color verde, es la articulación manubrio external. Entonces, entonces, esta articulación manubrio external, aquí está manubrio external, es una articulación de las que nos importan mucho este bloque y de las que pueden llegar a preguntar, porque es una articulación que es de la variedad sinovial, de la variedad sillas de montar o encaje recíproco. Así de sencillo, o por ese motivo, es de que es importante la articulación externo clavicular. Por ahí pueden llegar a preguntar en los exámenes, o han preguntado también, no sé, articulación que une el esqueleto axial con el esqueleto apendicular. Y pues, en este caso, la articulación, pues es la externo clavicular. La clavícula es del esqueleto apendicular y el esternón es del esqueleto axial. Entonces, esta articulación une el esqueleto axial con el apendicular, ¿no? Ahí los está uniendo. A veces te pueden preguntar la articulación, o a veces también te pueden preguntar el hueso, y el hueso que une el esqueleto axial con el apendicular, la clavícula. ¿Ok? Entonces, la clavícula, la articulación externo clavicular, o a veces también les pueden llegar a preguntar el músculo que une también el esqueleto axial con el apendicular. Hay un músculo que va de la primera costilla, pues no va a salir tal cual, pero va más o menos así, miren, va de la primera costilla y se dirige hacia el esternón. Bueno, no, la clavícula, perdón, ¿cuál esternón? Aquí está nuestra clavícula, entonces va aquí de primera costilla a la clavícula. Este músculo de color rojo es el músculo subclavio. Entonces, aquí voy a señalar que se localiza el músculo subclavio. El músculo subclavio también, si se dan cuenta, está uniendo el esqueleto axial con el apendicular. Aquí la primer costilla o las costillas, si recordamos, son del esqueleto axial y la clavícula es del esqueleto apendicular. Entonces, te pueden preguntar la articulación, te pueden preguntar el músculo o el hueso, cualquiera de esas tres cosas son bastante preguntables. Y, por otro lado, el extremo acromial, que sería, pues, el otro extremo de la clavícula, se articula con una porción de la espina de la escápula, una porción distal, que recibe el nombre de acromion, o algunos autores también le llaman el acromion. Aquí lo voy a señalar, y aquí se forma otra articulación. Recordando el nombre, es la articulación acromio-clavicular. Esta, pues, es sinovial plana, como la mayoría de las que tenemos en el cuerpo. Sin embargo, pues, es importante mencionar que esta articulación está reforzada por ligamentos, ¿no? Están, todas las articulaciones, pues, están reforzadas por ligamentos. Pero, si aquí, si aquí termino de dibujar al homóplato, más o menos por acá estaría el proceso coracoides, y aquí estaría la incisora de la escápula, y ya, ¿no? Y aquí estaría la cavidad glenoidea, ¿no? Digo, lo puse todo encima, pero quiero que vean algo. Hay unos ligamentos que van del proceso coracoides, que tiene, pues, la forma de un pulgar hacia, este, la clavícula, ¿no? Del proceso coracoides hacia la clavícula. Estos ligamentos son dos ligamentos muy importantes, que uno es lateral, ¿no? Aquí lo, pues, lo voy a poner de un color, pues, sí se ve, según yo, esto es un color rosita, que es el ligamento trapezoideo. Voy a poner la T de trapezoideo, y aquí voy a poner el otro, que es su compañerito, que es el ligamento conoideo. Cuando estos dos ligamentos se unen, me forman a un ligamento, que es el ligamento córaco, porque va del coracoides clavicular. Sí, adelante. Doctor, ¿cómo dijo que se llamaba la articulación que está en la esquina? La que tiene una A. La de azul. Ajá. Acromio clavicular. Gracias. Aquí lo voy a poner arriba, sí, de nada, acromio clavicular, clavicular. Voy a acercarme, ahí está. Entonces, lo importante de esta articulación es que está reforzada por los ligamentos en esta parte de acá, y estos ligamentos, cuando se une el trapezoideo con el conoideo, esto es una C, aquí está el conoideo, se forma el ligamento córaco clavicular. Y esto es importante, porque este ligamento se puede lesionar. Estos ligamentos se pueden romper, y me puede dar un signo que se conoce como el signo de tecla. Aquí lo voy a poner, aquí se encuentra el signo de la tecla. Entonces, el signo de la tecla se genera porque se rompen los ligamentos, el trapezoideo y el conoideo, y la clavícula se eleva, ¿Sí? ¿Me explico? Se eleva hacia arriba, ¿no? Entonces, este, pues, no tengo aquí una imagen del signo de la tecla, pero aquí podríamos buscar uno, a ver, vamos por aquí, signo de la tecla rápidamente. Y, ah, miren, aquí se ve muy bien, ¿no? Ahí donde está el círculo blanco, se ve cómo la clavícula está un poco elevada, ¿no? Que eso, pues, es normal, ¿no? Igual aquí en la radiografía, si buscamos la radiografía, miren, se ve cómo la, la, la clavícula se separó del extremo acromial, y, pues, ahí está el signo de la tecla. Entonces, este, pues, esa es la clavícula, por ahí pueden encontrar que es un hueso largo, pero por ahí también pueden encontrar que es un hueso plano. ¿Por qué? Porque no tiene epífisis y no tiene médula ósea. Este, por eso, pues, han surgido disputas en cuanto a si es o no un hueso, este, un hueso largo o un hueso plano, ¿no? Para final de examen vamos a dejar lo que es un hueso largo, no hay problema. Y, pues, bueno, eso sería todo respecto a la clavícula. Es un hueso importante porque, les repito, une el esqueleto axial con el apendicular y, pues, se le estudian, esto lo debía haber mencionado desde el inicio, pero a la clavícula se le estudian dos caras, una cara medial y una cara lateral. Estas caras son respecto a la posición que tiene la clavícula. Aquí, por ejemplo, esto aquí señala la vista inferior o también le podríamos llamar la cara medial. Y la vista superior de acá, la cara, este, lateral, ¿no? Esta que observamos acá. Realmente eso, pues, no tiene una aplicación para el día del examen. Si hablamos acerca de la escápula, esta escápula sabemos que tiene forma de un triangulito, ¿no? Podríamos decir que tiene forma de un triangulito. Y esta escápula tiene tres bordes. Un borde superior, que sería este de acá, un borde medial o vertebral, y también un borde lateral o axilar. Entonces, borde medial, lateral y superior. Y, si se dan cuenta, tiene un, o forma de un, triángulo. Y un triángulo siempre tiene tres ángulos internos. Y aquí está el ángulo superolateral, el ángulo superomedial y el ángulo inferior, o la punta, ¿no? También. Las puntas se proyectan aquí a nivel de T7 y, este, el borde supermedial a nivel de T2, puedes ir ahí en el moro. Aquí estamos viendo la cara anterior de la escápula, ¿no? Entonces, si esto es la cara anterior de la escápula, voy a ver esta fosa, miren. Esta es la fosa subescapular, de donde se origina el músculo subescapular. Y ese músculo subescapular es uno de los músculos del manguito rotador. ¿Alguien recuerda dónde se inserta este músculo subescapular? Aquí voy a dibujar al húmero, imaginariamente, tubérculo mayor. ¿Tubérculo inferior? No, el tubérculo menor. Tubérculo menor, ¿no? Entonces, el músculo subescapular estaría originándose de la fosa subescapular y insertándose en el tubérculo menor. Función del músculo subescapular es un músculo rotador interno, ¿no? Hace rotación interna. El húmero lo rota hacia adentro, es un rotador interno y está enervado por los nervios subescapulares. Entonces, para eso sirve la fosa subescapular, ¿ok? Nada más se los dibujo, pues, para que vean, se den una idea al momento de ver las imágenes prácticas. Algo que llama mucho la atención aquí también es que aquí se encuentra este pulgar, ¿no? Que siempre es importante saber que el pulgar o este proceso de la escápula apunta hacia lateral. Hacia donde esté apuntando el pulgar es lateral y ya, pues, del otro lado será medial. Y entonces, aquí está el proceso coracoides, ¿no? Proceso coracoides. En el proceso coracoides se insertan tres músculos. Entonces, aquí voy a señalar que en el proceso coracoides insertan tres músculos. ¿Cuáles son esos músculos que se insertan en el proceso coracoides? El coracobraquial, la cabeza corta del bíceps paraquial y el, ahí se me fue el otro que es el pectoral menor, ¿no? Pectoral menor. Ajá, son los tres que se insertan aquí en el proceso coracoides. Muy bien. Y medial al proceso coracoides, aquí se encuentra la incisura, que es la incisura de la escápula, donde pasa el nervio supraescapular y, de hecho, también la arteria. Y este nervio supraescapular, recordemos que es importante porque es el que va a inervar al supraespinoso y al músculo infraespinoso. Y bueno, eso es todo respecto a la, a la, ¿cómo se llama? A la escápula. Si acaso, podría mencionar que el húmero va a meter su cabeza aquí, en la cavidad glenoidea. Miren, en esta parte de aquí, mete su cabezota el húmero. En la cavidad glenoidea, la cavidad glenoidea, para quien no sepa, es esta parte de color verde, ¿ok? Es una parte donde la cabeza del húmero se articula con la cavidad glenoidea y aquí se forma la articulación glenohumeral, que es una articulación sinovial esferoidea o enartrosis, ¿no? Es importante saber que esta articulación glenohumeral, si hacemos otro dibujo aquí abajo, para no ponerlo todo ahí encima, vamos a hacer uno rápido. Aquí estaría la cavidad glenoidea, el tubérculo supraglenoideo, el infraglenoideo, aquí voy a poner este, el proceso coracoides, aquí voy a poner la incisora de la escápula, aquí la fosa subescapular, y por acá voy a poner la, ¿cómo se llama esto? Acromeal, ¿no? La acromeal, sale medio raro, vamos a dibujarlo un poquito mejor, ahí estaría, ah, caray, ahí está mejor, ¿no? Ahí está el acromeal. Entonces es lo mismo, aquí será medial y hacia acá será lateral. Y vamos a dibujar la cabeza del húmero, lo voy a poner de color verde, miren, aquí estaría la cabeza del húmero, el tubérculo mayor, y vamos aquí a señalar que se encuentra el tubérculo menor en esta parte de acá. Entonces, esta articulación glenumeral que está formándose aquí, ¿no? Es una articulación sinovial esproidea en artrosis, y esa articulación esproidea en artrosis es una articulación muy importante, y además hay una estructura que le da todavía mayor superficie articular a la articulación del hombro, que se llama rodete glenoidea, o labrum, también lo pueden encontrar así, rodete glenoidea. Y este rodete glenoideo, pues sirve para que la cabeza pueda acomodarse mejor, porque la cavidad glenoidea por sí sola es muy pequeña y la cabeza del húmero es muy grande. ¿Cómo este le hizo el cuerpo para que embonara bien la cabeza con la cavidad glenoidea? Sencillo, puso un labrum o un rodete. Bueno, mi punto es el siguiente, esta articulación del hombro, como es un esferoideo en artrosis, pues es muy móvil, ¿no? Entonces, un alto precio que tienen que pagar las articulaciones que se mueven mucho, es que son muy fáciles que se luxen. ¿Qué es luxar? Luxación es un término que se ocupa cuando, por ejemplo, una superficie de huesos o unos huesos se desarticulan. Por ejemplo, la cabeza del húmero se sale de la cavidad glenoidea y, no sé, a lo mejor se eleva, asciende o desciende. Cualquiera de las dos, eso puede ser una luxación de hombro. Entonces, una luxación es cuando las articulaciones se desarticulan, ¿no? Así de sencillo. Entonces, las articulaciones que se mueven mucho tienen que pagar el alto costo de que, pues, son muy fáciles de que se luxen, ¿no? Y entonces, por eso, esta articulación está reforzada por, pues, bastantes, bastantes ligamentos. Entre los ligamentos, se habla de que existen ligamentos intrínsecos, como por ejemplo, los glenumerales, que son ligamentos que van por acá del tubérculo supraglenoideo y pasan por delante, miren. Esto realmente no, pues, no son muy importantes, pero aquí los voy a poner. Estos serían los ligamentos glenumerales. Y estos ligamentos glenumerales se consideran, pueden encontrar en las biografías, músculos, ligamentos intrínsecos. Es muy difícil que estos ligamentos glenumerales se lleguen a romper, porque, pues, por lo general son ligamentos que son muy fuertes. Hay un ligamento que está reforzando también por arriba, que de hecho viene desde el proceso coracoides, y se inserta acá, miren, en el tubérculo mayor del húmero, en esta parte de acá. Está reforzando por arriba. Este es el ligamento coracomeral. Entonces, aquí voy a señalar que está el ligamento coracomeral. No, este es el ligamento coracomeral, reforzando por arriba. Hay otro ligamento que también refuerza por arriba, perdón. Más que un ligamento es un tendón. Miren, este tendón pasa por arriba de la articulación del hombro y se inserta en el tubérculo supraglenoideo. De hecho, este tendón pasa por un surco que voy a señalar aquí de color café. Miren, en esta parte de acá. Este surco de color café es el surco intertubercular. Aquí, miren, esto de acá de color café. Voy a señalar que es el surco intertubercular. Intertubercular. Y este surco intertubercular es muy importante porque ahí pasa el tendón, ¿no? Pasa este tendón. El de color gris es el tendón. Agarre otro tono. Aquí estaría el tendón. Miren, ese es el tendón. Ya vieron cómo el tendón va ascendiendo y pasa por arriba. El tendón que pasa aquí es el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial, ¿ok? Y hay un ligamento que está reforzando este tendón para que no se zafe o se salga del surco. Este tendón o, 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 sí, pues ese tendón está reforzado por un ligamento, miren, que tapa a este surco y al tendón. Este ligamento de color morado es el ligamento intertubercular. Intertubercular. O también tiene, puede encontrar, este, pues varios nombres. Intertubercular es un nombre muy poco frecuente. El nombre más común, intertransverso. Pero, pues, no hay pierde, intertransverso, intertubercular. Y esto es muy importante porque gracias a este ligamento el tendón se mantiene fijo y puede reforzar a la articulación del hombro por arriba, ¿no? Porque muchas veces me decían, oiga, doctor, pero ¿cómo es posible que este ligamento está aquí y está reforzando la articulación del hombro? ¿Cómo es eso posible? Ah, porque está protegiendo al tendón que pasa por arriba, ¿no? Indirectamente protege a la articulación del hombro. Por ejemplo, doctor, me puedo romper este ligamento intertransverso, puedo cortarlo, puedo tener alguna lesión del tendón, por ejemplo, de la cabeza, este, larga del bíceps brachial. Sí, se puede lesionar el tendón, se puede desgarrar, se puede romper, ¿no? Aquí voy a poner unas tijeras señalando de que el tendón se está rompiendo, ¿no? Y cuando se rompe aparece un signo que se le conoce como el signo de Popeye. Aquí voy a poner el signo de Popeye, ahí está, signo de Popeye. Y entonces lo que pasa es de que se rompe el tendón y entonces el músculo se hace bolita, ¿no? Porque el músculo siempre está así, estiradote, ¿no? Pero cuando le cortan el tendón, pues es como una liga, ¿no? Cortas una liga y regresa a su forma normal. Entonces aparece este otro signo, este, vamos a poner aquí, que es el signo de Popeye. Seguramente a lo mejor lo han visto en sus clases. Miren, es este. Esa masa que está ahí, es la cabeza larga del bíceps brachial. Normalmente, pues no se puede, no se ve una bolota en nuestro brazo porque el músculo está estiradito, pero como se rompió el tendón, se cortó, se desgarró, pues como una liga, el músculo regresó a su forma gordita. Las ubras musculares se unieron, ¿no? Y pues ya, ahí está el signo de Popeye. Entonces, esta es la articulación del hombro y recordar que la articulación del hombro recibe inervación del nervio axilar. Aquí vamos a señalar, aquí me faltó poner el título, pero esta es la articulación del hombro llamada gleno. Humeral. ¿Quién inerva la articulación del hombro? El nervio axilar, ¿no? Acuérdense que el nervio axilar también se le conoce como el nervio circunflejo, ¿no? Circunflejo. Y ahí está, ¿no? Nervio axilar o nervio circunflejo inerva esta articulación del hombro. Ahora, siempre es muy común y pongan mucha atención que les lleguen a preguntar en el examen, paciente masculino, ¿qué es el uxel hombro, no? Paciente masculino que se luxe el hombro. Y le llegan a preguntar, ¿no? Este, ¿en qué dirección es más frecuente una luxación de hombro? Que el hombro se luxe hacia arriba, hacia abajo, hacia medial o hacia lateral. Y la respuesta, mis queridos colegas, de hecho, se las puse en una diapositiva, ¿no? Para que no lo escriban y no esté, no se estresen. Miren, aquí está, en esta de acá. La luxación de hombro son más frecuentes hacia anterior e inferior, ¿ok? Sobre todo subrayen morado inferior, inferior anterior. ¿Por qué? Porque abajo de la articulación del hombro, que es esta de acá, aquí abajito no refuerza a nadie. Entonces, si un día, por ejemplo, quieres luxarle el hombro a alguien, agarra su bracito y jáláselo hacia abajo, ¿no? Agarra la extremidad y jáláselo hacia abajo. Y entonces, pues, como no hay quien refuerce, no hay ligamentos, no hay músculos que refuercen abajo, pues se luxa la articulación, ¿no? Y ya va a tener así el hombro caído. Y obviamente un dolor extremadamente, pues, feo, ¿no? Un dolor horrible, que pues a nadie se lo deseamos. Eh, cuando se luxa el hombro, ¿no? Eh, es típico ver a un paciente con los hombros cuadraditos, o el hombro luxado va a estar una forma, en un ángulo de 90 grados. ¿Cómo es el paciente que está aquí? A este signo se le conoce como el hombre, el hombre, el hombro en charretera, ¿no? Aquí se los anoto. Se conoce como el hombro en charretera. Charretera. Ok, este es el hombro en charretera. ¿Por qué? Por la, este, forma que tienen, por ejemplo, los militares, que se ponen su traje de gala. Aquí, pues, normalmente cuando desfilan o así, usan este traje y los hombros se les ven rectos, se les ven cuadraditos, ¿no? Entonces, pues, pasa algo similar cuando nosotros nos luxamos el hombro. El, el hombro adquiere esta forma recta de 90 grados, por así decirlo, y, pues, da el aspecto de un hombro en charretera. Y aquí abajo está una radiografía donde podemos observar que el hombro está separado de la cavidad glenoidea y está luxado hacia abajo. De hecho, también hay una fractura por acá. Ahora, también les pueden preguntar qué nervio se lesiona cuando te luxas el hombro. ¿Alguien sabe qué nervio es el que se lesiona cuando te luxas el hombro? El nervio axilar. El nervio axilar, porque es el que le da la inervación. Entonces, pues, es el nervio axilar. Aquí, miren, esquemáticamente estaría el nervio axilar. Voy aquí a señalar. Este es el nervio axilar, ¿ok? Nervio axilar en esta parte de acá. Entonces, cuando te luxas el hombro, es en dirección seguramente hacia abajo, ¿no? El hombro se luxó hacia abajo y adelante. ¿Qué nervio selecciono seguramente el axilar, ¿ok? Y pues ya, ¿no? Aquí esta diapos como que pues sí tiene muchos tips que está bien, ¿no? Para que lo recuerden el próximo, el próximo, ¿cómo se llama? Próximo sábado. Miren, aquí se ven unos rayones y se ve mi mano, ¿no? Ahí está mi mano. Pero esta es la radiografía de un paciente que llegó con hombro en charretera, ¿no? Es muy interesante, ¿saben por qué? Porque de repente, pues, llega, o sea, aquí, por ejemplo, vemos radiografías, ¿no? Vemos el hombro en charretera, pero pues ya cuando conoces al paciente, este, le hace la historia clínica, ¿no? Este, cómo llegó a esa situación y todo, pues ya la cosa cambia bastante. Pero bueno, este paciente lo que tuvo es de que, eh, es, era un paciente que, que viene de, ¿cómo se llama? De, de Chiapas, ¿no? Les voy a platicar del paciente, miren, a ver si se lo pueden imaginar. Es un paciente que viene de Chiapas, ¿no? Y él venía de una sierra, ¿no? Así desde lejos, ¿no? Y entonces, este paciente refiere que cuando, era un paciente como de 40 años y refiere que como a los 25 más o menos, este, estaba jugando, creo que básquetbol, y pues se cayó, ¿no? Ahí en el, en el campo, o bueno, quién sabe dónde se cayó en su casa, esto, en la cancha, y refiere que desde ahí empezó a, a dolerle mucho el hombro, ¿no? Y pues desde entonces se luxó el hombro, imagínense, desde entonces se luxó el hombro, y pues nunca se hizo caso, ¿no? Fue a que le tronaran la espalda como al Tobey Maguire, pero pues no, no le funcionó. Y entonces, este, pasaron los meses, pasaron los años, y pues llegó a los 40, ¿no? Pero lo que también fue avanzando, pues fue el dolor del hombro, bastante, el dolor del hombro. Y, eh, el problema empezó que, que de repente llegó un momento en el que todo a la extremidad del lado izquierdo, ¿no? Que era esta de acá, ya no podía moverse, ya no tenía una fuerza adecuada, ¿no? Como este paciente, pues era de la sierra, pues se dedicaba al campo, ¿no? A cultivar, a cargar, a arar la tierra, entonces, pues necesitaba la fuerza de sus miembros. Entonces, pues ahí empezó la bronca, porque, pues este paciente ya no podía trabajar. Y pues este paciente nos comenta que tenía su familia, ¿no? Tenía su esposa, tenía sus hijos, pero dice que ya no pudo trabajar, ¿no? Que ya, este, pues llegó el momento en el que ya no tenía fuerza del, del miembro, este, torácico del lado izquierdo. Y entonces nos comentó que, pues como ya no tenía, ya no podía trabajar, ya no podía dar un sustento a su familia, pues su familia lo dejó, entonces se quedó solo, se fueron sus hijos, se fue su esposa, y se quedó solito, ¿no? Así, bien solito, y sin dinero, ¿no? Aparte. Y entonces, este, pues él intentó buscar ayuda primero allá en Chiapas, y pues no no consiguió nada de ayuda, ¿no? Nadie lo quería ayudar, pero aquí, este, tenía una, una amiga, este, que era de la comunidad de allá, y ella trabajaba, pues, acá en casa, ¿no? Aquí en casa, y ella conocía, pues, más o menos, qué onda con los doctores, dónde había hospitales buenos, y el chiste es de que lo trajo, ¿no? Varios meses acá a valoración, este, con los ortopedistas, para que valoraran qué tal estaba el hombro, si muy inflamado, etcétera. Total que esa compañera, amiga de su comunidad, pues, lo ayudó bastante a que, este, pues, empezara a ser tratado, por lo menos para que el dolor empezara a disminuir. Eh, y bueno, el problema viene después porque, pues, se llega a la conclusión de que el paciente necesitaba, este, operación, ¿no? Necesitaba operación. Entonces, pues, la operación, creo que costaba cincuenta mil más o menos la operación, este, porque, pues, siempre hay que pagarle al anestesio, los instrumentistas, el cirujano, el chiste que eran como cincuenta mil pesos, y entonces, pues, este, pues, era un caos porque el paciente estaba, pues, muy triste, bastante triste cuando estaba haciéndole su historia, y, este, pues, me comentó que, pues, él tenía, pues, un terreno, ¿no? Este, que, pues, era el único que ya le quedaba, y, pues, lo vendió, ¿no? Lo vendió, y, pues, todavía le faltaba un cacho de dinero, pero su amiga, que fue la que lo ayudó y todo, pues, le prestó, pues, para completar, ¿no? Y, pues, ya ahí me empezó a contar de que, este, pues, estaba nervioso, estaba, pues, sí, muy, muy triste por toda la situación, pero, pues, por lo menos estaba con alguien ese día y que si le pasaba algo, ¿no? Si ahí se quedaba, pues, mínimo alguien sabía de que ya, pues, ya no iba a vivir, ¿no? Iba a morir ahí. Pero, bueno, el chiste es de que, este, si se dan cuenta, nosotros vemos nada más la radiografía aquí, pero ya ahorita que les conté la historia, pues, ya, como que sí, ya, ya es diferente, ¿no? Ya se imaginan a una persona con sentimientos, con que, con que este hombro en charreta, en charretera, pues, este, pues, lo perjudicó mucho tiempo. Y, pues, sí, ¿no? Tenía bastante dolor a la palpación, no podía mover bien el hombro y tenía, este, datos de inflamación también ya. Lo bueno de todo esto es de que era un paciente que no tenía datos de infección o de, este, necrosis, que la piel estuviera negra, pues, realmente no, simplemente el problema era, pues, la movilidad y la fuerza. Entonces, pues, afortunadamente, pues, este paciente fue operado, este, yo entré a la cirugía con él. Está, está padre, o sea, después de todo, o sea, es cansado esto de andar en el hospital, pero yo creo, yo creo que al final del día vale la pena por estar ahí con los, los pacientes, ¿no? Este, tuvimos, estuve con él ahí, platicamos, todavía lo fui a explorar y ya, ¿no? Lo bajamos a, a piso y se metió a quirófano y ya, pues, yo me fui a, a lavar, este, a que me regañaran de que ya me contaminé y, pues, ahí estuve, ¿no? En este caso el paciente primero le pusieron anestesia local, era un bloqueo peridural, pero, pues, no, no le hacía efecto, todavía sentí el dolor. Entonces, le pusieron la anestesia general y, pues, ya se quedó dormidito y, pues, ya, ¿no? Llegó el ortopedista y, este, empezó a sacar sus martillos y, órale, literal, la ortopedia es ahí estar con los martillos y con tu cincel. Este, y es muy rudo, requiere mucha fuerza y, pues, ya le acomodaron su bracito y, pues, ya quedó bien, ¿no? Este, al otro día, pues, igual lo, lo estuvimos, este, valorando en cuanto a, pues, del dolor, si había sangrado en la herida, si había infección, pero, este, pues, es una bonita anécdota que, este, por suerte todavía le puede tomar foto a su radiografía para compartir esta experiencia con ustedes y, pues, ver que a lo mejor las clases en línea, pues, sí aprendes teoría, pero ya cuando estás con los pacientes, pues, ya sabes por qué la tienes que aprender y ya cambia toda tu perspectiva completamente, ¿no? Que no solamente es un número, o una cabeza, o un hombro, sino que, pues, es una persona. Y, pues, ya, ¿no? Eso sería todo. Y, bueno, si continuamos con el húmero, ¿no? En esta parte de acá, ya pasando a húmero. Ah, no, no, todavía no. Vamos a la cara posterior de la escápula. Aquí estamos viendo la escápula por detrás y, de igual manera, es siempre un tip que les doy, es identificar dónde es medial y donde es lateral. Aquí es lateral y acá es medial, ¿no? No se ve bien el proceso coracoides, pero aquí veo al húmero, entonces, pues, el húmero siempre está lateral, ¿no? El húmero no lo tenemos en la columna vertebral. En la cara posterior de la escápula, lo primero que voy a encontrar de diferente es esto, miren. Esto de acá se llama espina de la escápula, ¿no? Seguramente la han escuchado y esta espina de la escápula es, pues, no es palpable como tal porque todos los músculos la cubren, hay músculos que la cubren, pero la espina de la escápula tiene una porción distal que está aquí, miren, en esta parte de acá, que recibe el nombre de acromión. Esta parte de la escápula sí es palpable. El acromión es una porción palpable de la espina de la escápula, es una continuación y es una parte palpable de la escápula, ¿ok? Sobre la espina de la escápula puse esta estrellita de color azul porque ahí se encuentra una, un tubérculo que recibe el nombre de tubérculo deltoideo, ¿ok? El tubérculo deltoideo se encuentra en la espina de la escápula y ahorita les voy a enseñar dónde está la tuberosidad. No es lo mismo tubérculo que tuberosidad, son cosas pues totalmente diferentes y esta espina de la escápula me va a dividir en un, en dos fosas, ¿no? En dos compartimientos, una fosa superior que está aquí y una fosa, este, inferior que está aquí abajito. Fosa infrespinosa porque está por debajo de la espina y una fosa suprespinosa que está por arriba de la espina de la, este, escápula. Y es muy sencillo recordar que reciben este nombre porque de la fosa suprespinosa se origina el músculo supraespinoso que se inserta en el tubérculo mayor y que es un músculo que abduce el hombro en las primeros 15 grados, ¿no? Ahí está el músculo suprespinoso, ¿no? Que es el músculo que permite abducir el brazo los primeros 15 grados, ¿no? Ahí lo estoy activando, ahí suprespinoso porque sabemos que después de los primeros 15 grados el que se activa ahora es el deltoides, ¿no? Principal músculo abductor, abductor de el hombro, ¿no? Entonces, por eso es la fosa suprespinosa porque de ahí se origina el músculo suprespinoso. Y en la fosa infrespinosa se origina el músculo infrespinoso, miren, aquí viene, y va en dirección al tubérculo mayor también. Entonces, esto no tiene chiste, doctores, esto está muy sencillo. De la fosa suprespinosa se origina el músculo suprespinoso y de la infrespinosa, el músculo infrespinoso, ¿no? El músculo infrespinoso es un rotador lateral, ¿no? Va a rotar el hombro hacia afuera, ¿no? En dirección hacia allá. Entonces, este, pues para eso sirve la fosa suprespinosa y la fosa infrespinosa. Y pues bueno, es todo lo que vemos en la cara posterior y que a mí me interesa que sepan. Y respecto a la escápula, pues yo creo que sería todo. Les pueden preguntar qué parte de la escápula es palpable, el acromión, ¿ok? Es una estructura que se puede apalpar sobre todo en pacientes flaquitos, pero este, igual con con mucho esfuerzo, igual en pacientes que pueden estar con sobrepeso, con obesidad. Y aquí también tenemos una cara lateral de la escápula, ¿no? Este, sé que es una cara lateral porque aquí observo a la cavidad glenoidea y la cavidad glenoidea es lateral, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que ubicar es dónde es anterior y aquí, dónde es posterior. Yo siempre ubico de que la escápula tiene como unas alas atrás y que representan a la espina y que representan a la cromión, ¿ok? Y el proceso coracoides es más pequeño y más corto y está aquí adelante, ¿no? Y aquí también es importante señalar que la cavidad glenoidea está rodeada de tubérculos. Hay un tubérculo que está aquí arriba y hay otro tubérculo que está aquí abajo. Este tubérculo de acá se llama tubérculo infraglenoideo porque está por debajo de la cavidad glenoidea, infraglenoideo. Y este tubérculo infraglenoideo es importante porque aquí se inserta... Ah, ya lo cerré. Permítanme, doctores, ya lo volví a abrir. Ahí está. Entonces, este tubérculo es importante porque aquí se inserta un tendón, el tendón de la cabeza larga del tríceps brachial y arriba, en el tubérculo de arriba, que es el tubérculo subraglenoideo, se inserta el tendón de la cabeza larga del bíceps brachial, el que ahorita comentábamos en imágenes diapositivas anteriores. Digo, ya que estamos aprovechando esta cara lateral, pues es importante pues mencionarlo, ¿no? Proceso coracoides, el pectoral menor se inserta ahí, el coraco brachial y la cabeza corta del bíceps, ¿ok? Y pues ya. Esos serían como mis tips. Podríamos pasar al número, pero antes de pasar al número, aquí abajo en este cacho que me queda, vamos a hablar un poco acerca del plexo brachial para de una vez ir integrándolo, ¿no? Este, porque sí quiero ir platicando de él conforme avancemos. Avancemos. Aquí voy a poner C5, C6, C7, C8 y T1. Acuérdense que el plexo brachial, aquí voy a poner, plexo brachial, se origina de C5 a T1, ¿no? De ahí se origina de C5 a T1. Y el plexo brachial iría de la siguiente manera. Acuérdense que primero tenemos los ramos, C5 hace pareja con C6, C8 hace pareja con T1 y C7 eres tú porque te quedas solo, ¿no? Entonces aquí estarían primero los ramos, ¿no? Estos son los ramos, donde C5 con C6, C7 con T1, perdón, perdón, C8 con T1 y C7 se queda solo. Luego de ahí se forman las, este, ¿cómo se llama? Los troncos. Y estos troncos son tres. Tenemos un tronco superior, que está acá. Tenemos un tronco inferior, que está acá. Y tenemos, perdón, este de acá es el tronco medio y ahora sí, este de acá es el tronco inferior. Entonces tenemos tres troncos, el superior, el medio y el inferior. Y después estos troncos tienen divisiones. Recordarán que tienen una división anterior y una posterior. La división posterior de los tres troncos se unen. Miren. Ahí se están uniendo. Estas son las divisiones posteriores. Y las divisiones anteriores, que voy a poner de color morado, o de un color azul, ¿no? ¿Por qué no un color azul? La del tronco medio se une con la división anterior del tronco superior. Miren, en esta parte de por acá. Y la del tronco inferior, pues se continúa solito. Entonces aquí tenemos nuestras, nuestros, nuestras divisiones. De color azul las divisiones anteriores y de color rojo las divisiones posteriores, ¿ok? Si se dan cuenta, ya después de los, de las divisiones se van a formar a los cordones o también llamados fascículos, cordones o fascículos. Y en total tenemos tres fascículos. Un fascículo de aquí arriba que se llama fascículo lateral. El que, el más gordo, el fascículo más gordo y que se forma por la unión de las tres divisiones posteriores, el fascículo posterior. Y por último, el que está más abajito y más delgadito, el fascículo medial, ¿no? El fascículo medial. Entonces, este, aquí estarían los tres fascículos lateral, posterior y medial. ¿Se han preguntado alguna vez por qué se llama el fascículo lateral, lateral, el posterior, posterior y el medial, medial? El nombre de los fascículos. Aquí lo voy a señalar. El nombre de los fascículos recibe ese nombre porque rodean la segunda porción, voy a poner la segunda porción, de la arteria subclavia. Ahí está. Y este, de ahí reciben su, pues su nombre, ¿no? Más que nada su nombre. Perdón, voy a poner aquí, es de la arteria axilar. Disculpen, la arteria axilar. Y de ahí, pues, que reciban el nombre lateral, posterior y medial. Estos cordones o fascículos ya después dan origen a los nervios terminales, los cuales son del fascículo lateral sale el nervio musculocutáneo, musculocutáneo. Del fascículo posterior salen dos. El nervio radial y este pequeñito, que es el nervio axilar o también llamado circunflejo. Y este de aquí abajo, que voy a señalar por acá, es el nervio cubital. O algunos autores antes le llamaban el nervio ulnar, ¿ok? Y el fascículo lateral y el fascículo medial me dan origen a una contribución o un ramo lateral, un ramo medial, y me forman un quinto nervio terminal, que es el nervio mediano. Y aquí se forma la M de mediano, ¿no? O la Y, o también llamada horqueta. El mediano viene tanto del fascículo lateral y del fascículo medial, ¿no? Vienen de esos fascículos. Estos son los cinco nervios terminales de los que vamos a estar platicando toda la clase. Y sabemos que el plexo brachial también da ramos colaterales, pero es importante señalar que estos ramos colaterales se dividen en dos grupos. Miren, voy a trazar una línea aquí de color morado. La voy a poner un poquito más para acá. Ven, ahí está. Y, este, una vez que la trazamos vamos a tener ramos. Aquí se encuentran los ramos supraclaviculares, supraclaviculares. Y aquí abajo se encuentran, en esta parte de acá, los ramos infraclaviculares, claviculares. Entonces, tenemos ramos supraclaviculares que serían estos y ramos infraclaviculares que serían, pues, los de acá. ¿Cuáles son los ramos supraclaviculares que me tengo que aprender, doctor? Bueno, pues son algo, o sea, tampoco son muchos, pero tampoco son pocos. Los voy a dibujar. Voy a ponerlos de color verde. Hay un nervio que se origina de C5, de C6 y de C7 y va al cerrato anterior. Miren, ahí ya lo trato de ilustrar. Es el nervio torácico largo. Si se lesiona el nervio torácico largo, ¿qué patología aparece? Escapula alada. Escapula alada. ¿Ok? El nervio torácico largo es un ejemplo de nervio supraclavicular, ¿no? Porque está, ¿por qué se le llaman ramos supraclaviculares? Porque estos nacen por arriba de la clavícula y los que salen por debajo ya de la clavícula, infraclaviculares. Lo vamos a ver ahorita en una imagen de Nielsen. Aquí una pregunta dice, doctor, ¿cuál es, cuál se insertaba en el tubérculo supraclavideo? El tendón de la cabeza larga del bíceps y en el infra, el del tríceps. ¿Ok? Entonces, ahí está el torácico largo. Luego, otros nervios que vamos a encontrar en el tronco superior, vamos a encontrar aquí al nervio supraescapular, aquí, y al nervio dorsal de la escapula, dorsal escapular, en esta parte de acá. Supraescapular, perdón, ¿cuál dorsal de la escapular? Nervio subclavio, aquí voy a señalar nervio subclavio. El nervio supraescapular, que es este de acá, ¿para qué es importante? Es un nervio que da inervación, como ya mencionábamos hace unos momentos, al nervio, al músculo supraespinoso y al músculo infraespinoso. Entonces, ahí se encuentra, pues, este, pues, este nerviecito, ¿no? Es muy, muy pequeño, de hecho. Dijimos que pasa por la incisura de la escapula, y pues ya. El nervio subclavio, por otro lado, es un nervio que inerva al músculo subclavio, y ya, ¿no? Se acabó. Y bueno, estos serían todos los ramos que da el plexo brachial en la porción supraclavicular. Por aquí se puede mencionar que C5 da ramas para el nervio frénico, y que también por acá da el nervio dorsal de la escapula. El nervio dorsal escapular. Pero esos ramitos realmente ni los preguntan. Los que sí, este, este, y este, ¿ok? Te pueden preguntar, es un ejemplo de ramo supraclavicular, ¿no? Del plexo brachial. Pues ahí está. Ahora, aquí encontramos a las divisiones. Acuérdense, tenemos una división anterior y una división posterior de cada tronco. Las divisiones son la única parte del plexo brachial que no dan ramitos colaterales, es decir, que no dan ramos así, miren. ¿Cuál es la única porción del plexo brachial que no da ramos colaterales? Las divisiones, ¿ok? Y llegamos a los fascículos. Los fascículos sí dan ramos colaterales. Si nos vamos de arriba abajo, el fascículo lateral da un nerviocito por acá, que es el nervio pectoral lateral. El fascículo posterior da origen a el nervio pectoral. No, ¿cuál pectoral? El nervio, voy a acercarme, el nervio subescapular superior y el nervio subescapular inferior. Y aquí en medio, como un dedo malo, es el nervio tóraco dorsal. Tóraco dorsal. Ajá, sí, muy bien, tóraco dorsal. Y esos son los tres hijos, subescapular, subescapular y el tóraco dorsal en esta parte de acá. ¿Qué es importante recordar de esto? Pues realmente, pues casi nada de estos. El tóraco dorsal inerva al dorsal ancho. Y pues ya, el subescapular inferior y el superior inervan al músculo subescapular. ¿Se acuerdan del músculo subescapular? Lo vimos hace, pues hace poquito en la, aquí, ¿no? Lo dibujé. Músculo subescapular, ¿no? Y ya nada más nos faltaría el fascículo medial, que es este de acá. El fascículo medial da origen al nervio pectoral medial. Este es el nervio pectoral medial. Da origen al nervio cutáneo medial del brazo y da origen al nervio cutáneo medial del antebrazo. Estos, todos los que acabo de poner, son ejemplos de ramos infraclaviculares. Nervio pectoral medial, nervio cutáneo medial del brazo y nervio cutáneo medial del antebrazo. Cutáneo. Aquí la inicial era una M. Ahí está. Nervio cutáneo medial del antebrazo, nervio cutáneo medial del bracito. ¿Ok? Y con que se aprendan esto de plexo brachial, ya tenemos una buena en el examen, ¿no? De miembros, ¿no? ¿No? ¿Y por qué quise ver plexo brachial de una vez? Porque ahorita lo vamos a estar integrando bastante. Digo, es rápido, ¿no? Porque todavía nos faltan ahí unas cositas, pero es importante saber los tips, ¿no? Porque muchas veces aprenden todo el plexo brachial y no recuerdan luego o no sabían que había una división en supraclaviculares e infraclaviculares y es lo que te preguntan, ¿no? O no recuerdan, por ejemplo, de dónde viene el torácico largo o si se lesiona el torácico largo que produce o, por ejemplo, ¿cuál es la única parte del plexo brachial que no da ramos colaterales? Las divisiones, ¿no? Yo siento que esos tips no vienen en los libros y a veces los doctores lo dicen, ¿no? A veces no. Depende si da clase el doctor o no. O te puede exponer. Y dice, ¿puedes repetir los nombres? Sí. El pectoral lateral, subescapular superior, subescapular inferior, tóraco dorsal, el nervio pectoral medial, el nervio cutáneo medial del antebrazo y el nervio cutáneo medial del bracito, ¿no? Y ya, esos son todos los colaterales. Si hay más colaterales aquí abajo que aquí arriba, ¿no? El dorsal de la escápula, acá. Muy bien. Entonces, ahora sí podemos pasar a húmero. A este ya no. Vamos a húmero. Y miren, esta es una imagen muy bonita de Nielsen, ¿no? Esta es de húmero. Igual pueden poner de Yokochi, es igual. Pero aquí está la cabezota de húmero, ¿no? Esta es la cabeza de húmero. ¿Y qué está por debajo de la cabeza de nosotros? Pues el cuello, ¿no? Nosotros tenemos el cuello. El húmero era un cuello largo, ¿no? Porque tiene dos cuellos. Y se le estudia en la base de la cabeza un cuello anatómico y de color rosita punteado un cuello quirúrgico, ¿ok? Y doctor, ¿y qué qué es importante esto? ¿A mí qué me importa eso, doctor? Ah, porque el cuello anatómico casi no se fractura, ¿no? Como que ese es muy de mucho aguante, muy resistente, pero el cuello quirúrgico es otra historia. El cuello quirúrgico, aquí no le puse, pero vamos a poner, es el cuello, aquí vamos a poner cuello que más se lesiona, más se lesiona, ¿ok? Y entonces, ¿qué se lesiona cuando se tienen fractura de cuello quirúrgico? Ah, se lesionan estas estructuras neurovasculares. Creo que no se ve el nervio, pero aquí dice nervio axilar, o también llamado circunflejo. Estas dos estructuras se lesionan cuando te, pues te rompes el cuello quirúrgico, ¿no? El cuello quirúrgico está en la epífisis proximal. Te pueden poner un caso clínico de un paciente que se lesionó el cuello quirúrgico del húmero, o se cayó de su moto y se fracturó la epífisis proximal del húmero. Usted sabe que se lesionó, aunque no tenían cuello quirúrgico, siempre es esto, arteria circunflejo humeral posterior y el nervio axilar. La arteria circunflejo humeral posterior, el rama de la arteria axilar. Ok, ahí está, el rama de la arteria axilar. Ahora, ¿qué más o cómo lo puedo integrar yo con músculos? Si yo me lesiono el nervio axilar, me puedo lesionar también la función que hace los músculos a los que yo nervio axilar y nervo. ¿A qué me refiero? ¿A cuántos músculos inerva el nervio axilar? ¿Alguien sabe cuáles son? Uno es el deltoides. ¿Uno es el deltoides? ¿Y el otro? Redondo menor. El redondo menor. Ok, el redondo menor. Entonces, si yo me lesiono el nervio, los músculos no pueden contraerse, no se puede liberar acetilcolina en la placa para activar a los canales de sodio dependientes de acetilcolina, no se genera una liberación de calcio y pues no se puede contraer nada. Ok, entonces si yo lesiono el nervio, el músculo tampoco se contrae. Por lo tanto, si yo le pido a mi paciente que se lesionó el cuello quirúrgico, ¿no? Le digo, por favor, señor paciente, quiero que haga esto, ¿no? Que eleve el brazo hasta arriba, ¿no? Así como estuviera en el concierto del conejo malo, ¿no? Del Bad Bunny. Este, y pues no lo va a poder hacer, ¿no? A lo mejor va a poder abducir los primeros 15 grados porque eso lo hace el supraespinoso, pero si quiere abducir, pues no, no te va a demandar, ¿no? Porque le va a doler bastante y es obvio porque tiene lesionado el nervio axilar, ¿ok? Este, y pues el nervio axilar y nerval deltoides, ¿no? Y al redondo menor, pero el redondo menor casi no nos importa aquí. Y bueno, ese es en caso del cuello quirúrgico, es importante que recuerden esto. Ahora, ya les mencionaba yo que también este húmero tiene tubérculos. Ya verán en fémur que en fémur hay trocánteres, pero en húmero a esto se le llama tubérculos. A este se le llama tubérculo mayor y a este tubérculo menor. O también se le puede llamar troquiter y troquín. Ajá. Tubérculo mayor es el nombre con el que te los van a preguntar. Y hay un circo entre ellos dos, mira, que está aquí que se llama circo intertubercular. En este circo intertubercular vive un señor muy famoso que se llama Pedro. ¿Por qué aquí se inserta Pedro? Ah, caray, ¿qué es eso, doctor? ¿Qué significa Pedro? De hecho, aquí te lo puse, mira, pero no salió, ¿no? Aquí te lo pongo yo. ¿Qué significa Pedro? ¿Quién es, qué músculos insertan en el circo intertubercular? El pectoral mayor, mayor, dorsal ancho y redondo mayor. Ok, pectoral mayor, este, dorsal ancho y redondito mayor. Ok, entonces esos son los músculos que se insertan en el circo intertubercular, alias Pedro, donde vive Pedro, en el circo intertubercular. Y aquí podríamos agregar, acuérdense que en este circo intertubercular, ¿Quién es este? Miren, ¿Qué pasa aquí? Bueno, lo voy a poner más, este, oscuro, miren, ¿Qué pasa por acá? Voy aquí a ponerlo, miren, ahí está. En el tendón de la cabeza larga del bíceps. Sí, ¿No? El tendón de la cabeza larga del bíceps raquial, ¿No? Que va pasando por acá. Y aquí me faltaría poner un ligamento porque si no tengo ese ligamento voy a tener el signo de Popeye. ¿Qué ligamento tengo que dibujar para no, para que mi paciente no tenga signo de Popeye? El intertransverso. El intertransverso, ¿No? Que estaría por acá. ¿No? Muy bien. Es todo respecto al epífisis proximal. Este, ¿Qué más? ¿Qué más? No. En el tubérculo mayor se insertan tres músculos de los cuatro del manguito rotador. En el tubérculo mayor se inserta el supraespinoso, el infrespinoso, y el redondo menor. De hecho, la mnemotecnia, dice el maestro delgado, cir menor. Y en el tubérculo menor del húmero, se inserta, este, un, nada más queda uno, ¿No? Nada más es un músculo, que es el redondo, perdón, el redondo. El sup escapular. Solamente se inserta un músculo del manguito en el tubérculo menor y tres en el tubérculo mayor, ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Pasamos finalmente a la diáfisis, ¿No? Diáfisis. Aquí tenemos, esto se llama diáfisis, ¿No? Y en la diáfisis lo que nos llama la atención es que en la cara posterior hay un circo o un canal en la cara posterior, por eso lo pongo punteado. Ese canalito, ese circo se llama canal de torsión o también se llama circo del radial. La diáfisis se caracteriza también porque tiene aquí una tuberosidad, miren la voy a poner aquí de color azul, que se llama tuberosidad deltoidea, tuberosidad deltoidea. Algunos autores también le llaman la V deltoidea, V de Víctor, ¿No? V de Víctor, ¿No? Pero es más fácil o se presta más a que repruebes cuando te lo preguntan así, ¿Por qué? ¿Se acuerdan dónde está el tubérculo deltoideo? En la espina del estúpulo. Ajá, y la tuberosidad está en la diáfisis del húmero, entonces mucho ojo si te preguntan tuberosidad o tubérculo, porque son cosas totalmente diferentes. Los dos sirven para el deltoides, para que se origine y se inserte el deltoides, pero la localización de la tuberosidad y del tubérculo son en lugares diferentes. Entonces, pues sí es importante poner atención. Ahora, les estaba comentando acerca del canal de torsión. Aquí atrasito, en este canal de torsión, ¿No? Por Detroit, va una arteria, que va aquí por Detroit, y también va, aquí voy a poner, una V, una vena, un nervio, miren, aquí está, que es el BEST, ¿No? Es tu mejor amigo, ¿No? El BEST. La arteria, aquí está, se llama arteria brachial profunda. Aquí me faltó poner la letra A. Arteria brachial profunda. Y el nervio que pasa por Detroit, ¿No? Es el nervio radial. ¿Ok? Nervio radial. Y entonces, este nervio radial pasa aquí por la diáfisis del húmero, ¿Ok? En el canal de torsión. También me puedo fracturar la diáfisis del húmero. Dímelo tú. Mira, esta es la radiografía de, de otro paciente. Este otro paciente, miren, alguien ya vio la fractura, me la podría marcar en su pantallita, si pueden escribir, si alguien puede. ¿Alguien quiere participar? Se ve en la, bueno, en el brazo, es el izquierdo, está en el borde izquierdo y se ve como. Acá, ¿No? Está como la mitad. Sí, ¿No? Sí, aparentemente creo que esto no es normal. Y sí, esta es la fractura de, miren, una diáfisis. Este paciente era un paciente de 92 años, un paciente geriátrico. Este, se cayó de las escaleras y este, pues, tuvo fractura también de base de cráneo, torrea, ¿No? Torragia, ojo de mapache, ¿No? Pobre señor, ¿No? Este, y pues lo ingresaron, sobre todo para volver a poner clavos intramedulares, para que otra vez se alineara la, la, la diáfisis del número, ¿No? Y bueno, este era un paciente que fue la semana pasada, de hecho, ¿No? Toda radiografía que me la pasan, una fotito, ¿No? Por si algún día la, la, la ocupo o se presta para enseñarles, ¿No? Este, porque, este, pues igual si se dan cuenta por acá, bueno, no, no, no creo que se den cuenta, pero por acá, este, hay algunas situaciones anormales de la radiografía, por ejemplo, aquí tiene un botón muy alto, el corazón está muy pequeño, pero bueno, eso no nos importa, ¿No? Lo que nos importa es pasar el depa, ¿No? Ya luego nos preocupamos por los pacientes. Entonces, cuando tengo una fractura de la diáfisis del número, este, pues se lesiona estas estructuras, ¿No? Nervio radial, arteria brachial profunda, no es lo mismo que arteria brachial, son diferentes. Ahora, ¿Qué va a pasar cuando yo me lesiono el nervio radial? Bueno, resulta que el nervio radial, ya te decía hace rato que es el best, ¿No? Nervio radial es el, aquí vamos a poner, es el best, ¿No? El mejor amigo. ¿Por qué? Porque Weiner va al brachio radial, el chaquetero, no valía ser el chaquetero, aquí vamos a poner brachio radial, ¿No? Va a inervar el radial a todo músculo que diga extensor, extensor radial corto, extensor unlar del carpo, extensor de los dedos, extensor radial largo del carpo, todo lo que diga extensor, está inervado por el radial. Va a inervar al músculo, este, que utilizas para suplicarle a tu novia que te perdone, ¿No? Que es el supinador, ¿No? Supinar, ¿No? Supinar, perdón, ¿No? Y va a inervarnos al tríceps brachial. Y así te acuerdas de este, de, pues del tríceps, ¿No? O más bien así te acuerdas de cómo este nervio inerva todos estos músculos, así me los aprendí yo, o sea, no me aprendí a lo mejor pongan todo el nombre completo en su momento, pero con que digiera extensor radial, ¿No? Si se llama extensor significa que es un nervio muy importante, por ejemplo, para extender el codo, para extender los dedos, y para extender otra vez el codo, y para extender los dedos. Imagínense cómo llegó mi paciente geriátrico el día que se chingó el canal de torsión en la diáfisis. ¿Creen que llegó así o llegó así? ¿Cómo habrá llegado? La segunda manera. La segunda manera, ¿No? No creo que llegue así, ¿No? Hola doctor, ¿No? Pues no. Y también él no tenía tanto la mano, pero también puede pasar que la mano se caiga, ¿No? Como el nervio radial se puede lacerar por la fractura del hueso, la mano ya no puede extender, ¿No? Ya no podemos extender los dedos. Entonces, como ya no puedes extender porque se lesionó el radial, la mano se cae. Y a esto se le conoce como mano péndula. Aquí está la mano péndula. O algunos autores dicen, ¿Cómo se llama? De mesero, ¿No? También de mesero. Porque como está floja aquí en esta parte, ¿No? Así, para que el paciente a lo mejor pueda, pues, voltearla, ¿No? La tiene que agarrar así, y luego ponérsela así, ¿No? Entonces parece de mesero porque va así, este, con la charola aquí atrás. Entonces, este, esos sí se los pueden llegar a preguntar, ¿Dónde se lesiona el nervio radial? ¿Qué pasa con la mano o el miembro? ¿En qué posición puede estar el paciente? ¿Dónde hay que lesionar el nervio, el húmero para que se lesione el nervio radial? Entonces, pues sí. Aquí preguntan, dice, doctor, ¿Cuál es la EDP extensor? Todo músculo que diga extensor, doctor, está enervado por el radial. Por ejemplo, más adelante en una diapos, doctor, por acá, ¿Dónde está? Vamos a poner donde, antebrazo, aquí está, miren. En estos músculos del antebrazo, tenemos a los de la capa superficial y a los de la capa profunda, ¿No? Y, por ejemplo, tenemos al extensor radial del carpo. ¿Quién lo inerva? El radial. ¿Cómo lo sé? Porque dice extensor. Extensor radial del corto, este corto del carpo. ¿Quién lo inerva? El radial. ¿Cómo lo supe? Porque dice extensor. Extensor de los dedos. ¿Quién lo inervará? Pues también el radial. El extensor del meñique. ¿Quién lo inervará? El radial. ¿Cómo lo sé? Porque dice extensor. Y aquí también, ¿No? Y pues este no dice, pues, pues este, pues está ahí por radial. El supinador ya les había dicho, ¿No? Este extensor del índice inerva, está inervado por el, el, el radial, ¿No? También. El abductor, extensor, pues todo, ¿No? Es una hemotecnia muy, muy padre. Bueno, vámonos de regreso. Eh, que todavía aquí, este, vamos a meterle nitro. Entonces, este, pues es lo importante acerca de las lesiones del canal de torsión, ¿No? Este que está a nivel de la diáfisis. Y bueno, pues esto es lo mismo, lo que les acabo de decir, las, los tips, ¿No? Quien se inserta en el tubérculo menor, ¿Ok? Subescapular, ¿No? En el surco intertubercular, ya miren, aquí está, Pedro. En el tubérculo mayor, les dije que eran tres músculos del manguito rotador, el cir, menor. En el tubérculo supraglenoideo, la cabeza larga del bíceps, en el infra, la cabeza larga del tríceps. Y pues ya aquí del coraco, son los tips que estuvimos, hemos platicado toda la clase, ¿Ok? Esta ya la pasamos, esta ya la pasamos, y esta es la cara posterior, miren, ¿Cómo sé hacia dónde es medial y hacia dónde es lateral? Por ejemplo, si en el examen me preguntan esta imagen. Sencilla, la cabezota siempre apunta hacia medial. La cabezota del húmero siempre apunta hacia medial. Entonces, pues ya, es lo mismo, se ve exactamente lo mismo que de lo que hemos platicado. Cuello anatómico, cuello quirúrgico, el tubérculo mayor, el menor, no se ve en la cara anterior. Aquí no se ve el tubérculo menor. V deltoidea, y aquí ahora sí, el canal de torsión, ¿No? El canal de torsión. Por ejemplo, hay una pregunta del canal de torsión ahí en el, ¿Cómo se llama? En el examen de modo, ¿No? Si la, si la vieron a los que ya contestaron. ¿Alguien la hizo? ¿Alguien? ¿Alguien contestó el examen? No. Yo creo que por ahí lo contestó azul, ¿No? ¿Está azul aquí? ¿No? Bueno. Me muestra en clase. Bueno, entonces, este, pues ahí está, ¿No? Lo que les acabo de, les acabo de platicar, la fractura de la diáfisis, miren aquí, masculino de 92 años, ¿No? Era un paciente que al final, este, como tuvo lesión del radial, pues siempre va a quedar con la mano flexionada, ¿No? Si la intenta extender, pues le va a doler bastante. Y, ah, miren, este paciente, ¿Qué notan aquí abajo? Que se ve mucho el marco cólico, miren, incluso se ve grande, porque no había, ya, no había ido al baño en 20 días, ¿No? Y lo tuvieron que, este, pues destapar, ¿No? Lo tuvieron que, este, canalizar, no hacer un tacto ahí rectal, desimpactar es el término, ¿No? Lo bueno que no me mandaron a mí. Y, bueno, llegamos al epífisis distal, donde tenemos a, pues la epífisis distal del húmero, ¿No? En esta parte, tenemos a las siguientes estructuras. Los, bueno, primero la cresta supracondilia lateral, la cresta supracondilia medial, pero lo que a mí me llama la atención, y quiero que vean primero, son los epicóndilos. Aquí estaría el epicóndilo lateral, y aquí está el epicóndilo medial. Estos epicóndilos sí son muy importantes, ¿Por qué? Número uno, de este epicóndilo lateral, se originan músculos extensores, y del epicóndilo medial, se originan músculos flexores. Aquí miren, flexores. ¿Y eso a mí qué doctor? Ah, porque en el examen te pueden poner un caso de epicondilitis, que es una inflamación de los epicóndilos, conocidos muy famosos como el famoso codo de golfista, y el codo de tenista. Entonces, el codo de tenista, ¿No? Es un codo, este, y el de golfista son diferentes, porque se inflama un epicóndilo diferente. En el de golfista, se afecta el epicóndilo, o se inflama el medial, y en el de tenista, se afecta el epicóndilo lateral. Yo les decía a mis alumnos del bloque, que me acuerdo del Golfo de México, en el Golfo de México, para recordar que los golfistas, se inflaman el epicóndilo medial, y ya por descarte, pues, sacas el otro, ¿No? Digo, a mí me sirve, ¿No? O sea, a lo mejor hay de aquí también. Eso, este, también es importante. Ahora, ahorita vamos a dibujar los dibujos así, más adelante, pero estos epicóndilos tienen una relación con nervios. Hay un nervio que pasa por delante del epicóndilo lateral. Miren, ahí está. Este nervio pasa por delante del epicóndilo lateral. Miren, ahí ya lo dibujé. ¿Saben qué nervio pasa por delante del epicóndilo lateral? El nervio radial. El nervio radial. Ok, nervio radial. Muy bien. Este nervio radial pasa por delante del epicóndilo lateral. Y hay otro nervio, pero este pasa por detrás. Aquí voy a poner. Por detrás del epicóndilo medial. Miren, ahí está. ¿Alguien sabe qué nervio es? Nervio ulnar. Nervio ulnar. Esto, mis estimados, sí es preguntable también. ¿Quién pasa por delante? ¿Quién pasa por detrás? ¿En qué epicóndilo? ¿De qué lado? Ok. El nervio ulnar, ¿No? Es el nervio que yo creo que todos alguna vez estamos haciendo un aceito, limpieza, lo que ustedes quieran. Y este, de repente, se pegan contra la pared aquí, ¿No? En esta parte de el codo. Se pegan y sienten una vibración que va viajando por toda la cara interna del antebrazo hasta el dedo meñique. Un cosquilleo, ¿No? De hecho, yo, por ejemplo, si extiendo, me puedo aquí presionar el circo epitrócleo lecraniano donde pasa el nervio y siento ese cosquilleo, miren aquí, masaje, ¿No? Yo también desmayo en vivo, ¿No? Bueno, entonces esas son relaciones importantes y ahora podríamos ir un poquito más abajo. Ya más abajo encontramos aquí al capítulo y aquí estaría de color, este, el color estaría bueno. Pues un verde fuerte, la troclea. La troclea siempre se ve como una, este, espinita, una, una pequeña bandita triangular, la troclea. ¿Para qué son importantes? Pues por, es porque aquí se articulan, pues, de lateral, la cabeza del radio, medial, el olecranón de la ulna, 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 y aquí estaría el radio, ¿Ok? Y ahí estarían las articulaciones y se acabó esto, ¿Ok? Siguiente, aún no es acá. Lo que les acabo de decir, esta es la cara posterior de la, del húmero, igual del epífisis distal. Aquí estaría la cresta supracondilia medial, la cresta supracondilia lateral. Algo que llama la atención es de que el húmero tiene esta fosa, ¿No? Este, pues sí, este hoyito, ¿Cuál hoyito? Fosota, ¿No? No es tan hoyito, esta fosa de acá, que es la fosa olecraniana, ¿Ok? Y también aquí se observan a los epicóndilos, el epicóndilo medial y el epicóndilo lateral, y hay un surco, miren, como este se llama epicóndilo, y aquí abajo está, ¿Quién? Miren, la troclea. La troclea siempre se ve como una plumilla de guitarra, o así la identifico yo. Entonces, la troclea, y arriba, ¿Quién está? Dijimos, el epicóndilo medial. Y el epicóndilo medial, como está por arriba de la troclea, también se le llama epitróclea, ¿Ok? Y entonces, hay un surco que nos puso Chuchito, que está entre la epitróclea y el olecranon, y ese surco no está aquí, ah, pues sí, sí, está aquí. Y ese surco se llama surco epitrócleo lecraniano. Y por ahí pasa el nervio, ¿Qué nervio sería este? Nervio ulnar. 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 El radial ahora estaría así, miren, por delante del epicóndilo lateral, estaría punteado, ¿No? Porque se pasa por delante. Excelente, colegas. Muy bien. Bueno, y pues aquí se ve el trayecto del nervio ulnar también, miren, cómo va, pasa por detrás, y ahí, ¿No? Continúa. Y pues llegamos aquí a nivel de el radio y la ulna, lo importante de esto en sí, es recordar que la ulna tiene el olecranon, que está por acá. El radio y la ulna tienen tres articulaciones, y pues ahí están, ¿No? De hecho, ya no hay que señalarlas. Tenemos esta, que se da entre la incisura ulnar, ¿No? Y la tubrosidad del radio, que recibe el nombre de articulación radio-ulnar proximal. Hay otra que está abajo, que es la articulación radio-ulnar distal. Recuerden, estimados colegas, que el radio siempre es lateral, y el cúbito o ulna siempre es medial. Y por último, tienen una articulación, que es la más grande, que parece una membranita, que es la articulación radio-ulnar media. Esta articulación es fibrosa, de la variedad sindesmosis. Nadie le dice así, seguramente tú lo conoces más con el nombre de membrana interocia, ¿Ok? Pero el nombre correcto sería este de acá arriba. Las articulaciones radio-ulnares proximal y distal, las dos son articulaciones sinoviales, trocoides o pivotes, las dos, ¿Ok? Tanto aquí y acá. Se acabó. ¿Y qué es esto? Ah, bueno, aquí arriba tenemos dos tuberosidades. Miren, aquí estaría la tuberosidad del radio y por acá la tuberosidad de la ulna. Por acá estaría, voy a señalar, la cabeza del radio. La cabeza de la ulna, acuérdense que está abajo. La cabeza de la ulna está aquí abajito. Mi punto es el siguiente. Estas tuberosidades, aquí se insertan tendones, que sí tienen que aprenderse. En la tuberosidad del radio se inserta el tendón del bíceps. En la tuberosidad de, ¿Cómo se llama? De la ulna, se inserta el tendón del músculo brachial, ¿Ok? Y ya eso es lo que no, no les comenté, pero, pues ya. Eh, y bueno, sabemos que tenemos pacientes pediátricos que de repente van en la calle y los van agarrando, ¿No? De los dos brazos y meciendo, ¿No? Así, ¿No? Y en una de esas se lesiona un ligamento, ¿No? Y de estar riendo, pues ya empieza a llorar, ¿No? Hay un codo que se llama codo de niñera, ¿No? Codo de niñera. El codo de niñera ocurre, pues, en niños porque ellos tienen todavía los ligamentos inmaduros. No ocurre en nosotros porque, pues ya, estamos grandecitos. Entonces, fíjense muy bien. En el codo de niñera se lesiona el ligamento anular del radio. Ligamento anular del radio. Este ligamento anular del radio, colegas, estaría acá. Miren, es este. Este ligamento refuerza la articulación radio ulnar proximal. Esta, de hecho, la que les acabo de enseñar, refuerza esta articulación. ¿Qué ligamento? El anular del radio. No la articulación del codo, la radio ulnar proximal. Y, este, pues bueno, igual observamos aquí la articulación del codo completo. La articulación del codo recuerda que es una articulación sinovial de la variedad jínglimo o bisagra. ¿No? Y gracias a eso nos permite hacer la extensión y la flexión. Extensión y flexión. Y ahí está, ligamento anular de la cabeza del radio. Punto. Se lesiona, da codo de niña. Llegamos finalmente a la mano y este, la muñeca y el carpo. Aquí es importante señalar. Yo tengo una duda. Tengo una duda. El ligamento, por ejemplo, si se lesiona ese ligamento, ¿se recupera conforme van pasando los días o requiere una cirugía? Se recupera sin problema. Ah, porque a mí me pasó lo mismo. Bueno, pasó ese problema con mi hermanito chiquito y pasando como una semana, este, ya no sentí, ya no, se sentía normal y dije, ay, ¿será que se recupera? Los niños. Solito. Algo que tienen mucho los niños es de que puedes romperle todos los gruesos, los huesos del cuerpo, ligamentos y se vuelven a reparar por sí solos. Y incluso en adultos, por ejemplo, cuando la fractura es, no sé, en mí, en un adulto, nada más lo que hace, por ejemplo, el ortopedista es alinear, inmovilizar y los huesos se vuelven a unir. Hay regeneración. Entonces, este, en el caso de un niño, ellos tienen la regeneración más rápida. Entonces, si un niño se fractura un hueso, se recupera bastante rápido. A menos de que tenga problemas como osteogénesis imperfecta de los huesos de cristal, pues ahí sí. Pero en un niño, pues, como su hermanito o su primo, no sé, pues no. No es raro, no es raro que pase eso. Ok, muchísimas gracias. Puede estar tranquila, ¿no? Ya si ve que de repente te dice así, hola tía, pues algo, algo está mal, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar. Vámonos ahora a la mano y a la muñeca. Y miren, aquí tenemos la articulación de la muñeca, ¿no? Esa articulación de la muñeca solamente se da entre el radio, el escafoides y el semilunar. El pisiforme y el piramidal y la el cúbito no participan, ¿ok? No participan. Y esta articulación se llama radiocarpiana, ¿ok? Por el hecho de que les dije ya que huesos participan. Que es de la muñeca este sinovía la elipsoideaocondilia y nos permite hacer estos movimientos, ¿no? Así, en las fiestas. Luego, después de esta articulación, vamos a tener las articulaciones entre los huesos del carpo, ¿no? Acuérdense que los huesos del carpo están descritos en dos filas, son ocho en total. Tenemos cuatro en la fila proximal y cuatro huesos en la fila distal. Los de la fila proximal son escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Los de la fila distal son trapecio, trapezoide, el grase, el grande y el ganchoso. No sé si sepan, pero los huesos del carpo hay algunos que tienen otro nombre. El semilunar se llama lanatum, el piramidal triquetrum, el grande capitatu o capitado y el ganchoso jamatum, ¿no? También los pueden encontrar así. Se los digo porque sí también se los pueden llegar a preguntar como, por ejemplo, de la fila distal, de los cuatro huesos, ¿cuál es el hueso más grande? Y te ponen hamatum, capitatum y trapezoide, ¿no? Tú buscando el grande, ¿no? Y no hay nada. Y la respuesta es capitatum, ¿ok? Sí te lo pueden llegar a preguntar así. De los ocho huesos del carpo o de la muñeca, solamente uno es un hueso sesamoideo y ese es el pisiforme. ¿Qué es un hueso sesamoideo? ¿Sí se acuerdan qué es un hueso sesamoideo? ¿Qué se encuentra entre un ligamento? Casio. Está flotando, pero no en un ligamento, entre tendones de músculos, como puede ser el patela, dióides y este, el pisiforme. Y de hecho aquí les puse cuál es el músculo que envuelve al pisiforme. Es el flexor ulnar del carpo. Bueno, ahí está abreviado ya, pero es flexor ulnar del carpo, es el que envuelve al pisiforme. El tendón de este músculo envuelve a el pisiforme, ¿ok? Bueno, entre estos huesos del carpo hay articulaciones. Están las articulaciones de color verde, que son las articulaciones llamadas intercarpianas, que son planas o artródeas. Y luego tenemos a las articulaciones o a la articulación mediocarpiana. Y esta articulación mediocarpiana se da entre los huesos de la fila proximal y los huesos de la fila distal. Y aquí está, ¿no? Mediocarpiana. Es una articulación sinovial, elipsoidea o condile, ¿no? Ahí está. Igual, ¿no? Si quieren verlo acá, esta es la de color verde, está igual, mismo código de colores intercarpiana. Y aquí está la mediocarpiana. Cosas importantes de los huesos del carpo, anótenle. ¿Cuál es el hueso del carpo que más se fractura? Cuando caes, haz de cuenta, vas este caminando en la calle, volteas a ver ahí a la persona que te gusta y de repente te tropiezas, ¿no? Y pues cuando alguien se cae, siempre pone la mano, ¿no? Siempre hace esto. O a menos de que estés tronco y pues ya pones la cabeza, ¿no? Pero pones la mano para este amortiguar la caída. Entonces, pues es frecuente que te lesiones algún hueso del carpo. ¿Cuál es el hueso del carpo que más se lesiona? ¿Posiforme o piramidad? No. ¿El escafoides? Casi. ¿Otro? El trapecio. Sí, el trapecio. El trapecio es el que más se lesiona, ¿va? Para no hacerlo tan largo. El trapecio es el que más se llega a lesionar. El escafoides también, pero el que le lleva al primer lugar es el trapecio. Acuérdense que el trapecio también, les puede llegar a preguntar, ¿cuál es el hueso del carpo que se articula con el pulgar? Y aquí está el primer metacarpo, miren. Y aquí está el trapecio. Entonces, es el trapecio, ¿ok? ¿Cuáles son los huesos del carpo que forman la, cómo se llama, el piso de la tabaquera anatómica? ¿Alguien sabe? Muy bien. Es que varía mucho, pero no sé. Sería. Ustedes participen, no hay problema, no pasa nada aquí, no nos voy a reprobar. Es que varía mucho, depende, por eso le iba a preguntar. Porque unos pueden escafoides, semilunar, luego grande, grande, ganchoso, este, luego el piramidal y el pisiforme. ¿De qué, doctor? ¿En el piso de la tabaquera? Ajá, he visto como que varía ese orden. Ah, no, no, miren, para que esto quede claro y esto lo pone en el examen, en el piso lo forman dos, trapecio y escafoides, ¿ok? Esos dos. Y en el examen me pueden preguntar los dos, pues no. Lo que sí me pueden preguntar es ¿cuál de los siguientes huesos forma parte del piso de la tabaquera aparte del escafoides? Y te pueden poner para confundirte, trapezoide y trapecio, ¿no? Entonces es el trapecio, ¿ok? Entonces para que quede claro, el piso de la tabaquera es el escafoides y el trapecio, los dos. ¿Cuál es el hueso del carpo que tiene un gancho? El ganchoso. El ganchoso. Ganchoso. Está acá, ganchito, el gancho del ganchoso. Y bueno, eso sería lo importante de los huesos del carpo. Otra cosa, sabemos que el carpo se articula con estos huesos de por acá, que se llaman metacarpos. Y aquí estarían las articulaciones metacarpo, no, carpo metacarpianas. La del primer dedo, la del índice, dedo medio, anular y meñique. La del primer dedo la puse de un color diferente porque es la articulación rarita, ¿no? Sabemos que esta articulación, al igual que la externo clavicular, es sinovial, silla de monta, ¿ok? O en caja recíproca. Y de ahí en fuera las demás, la segunda, tercera, cuarta y quinta, son sinoviales de la variedad planas o artródex, ¿no? Del segundo al quinto dedo carpo metacarpiano, ¿ok? Y luego los metacarpos se articulan con las falanges. Acuérdense que el pulgar solo tiene dos falanges, la falange proximal y la distal. De ahí en fuera, los cuatro dedos restantes tienen las tres falanges. Entonces aquí se forman en los cinco dedos, ahora sí, la articulación metacarpofalángica, que es sinovial, de la variedad plana, aquí está mal, esto no es artródea, es elipsoidea o condilia. Esta articulación, doctores, las metacarpofalángicas, es lo que forma los nudillos. Aquí esto estaría a nivel de los nudillos, las articulaciones, aquí. Y las interfalángicas, pues ya son entre las falanges, ¿no? Las de morado barnis, son estas, 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 son de la variedad, y esto sí, apréndanselo. También, ginglimo o bisagra, ¿ok? Sí, siempre las preguntan todos los doctores, tienen una obsesión con esta articulación, y las del pulgar, ¿no? Y la externo clavícula. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pues ahí está, ¿no? Acabamos, ¿no? Ah, miren, pues ahí está. La posición de la mano tiene que estar en extensión para que te lesiones al, al, ¿cómo se llama? Al trapecio, ¿no? También se puede lesionar el escafoide, repito, pero el más común es el trapecio. Ahí está el plexo brachial, que ya lo conocemos. Este, si no notaron algo hace rato, pues igual aquí está bonito, ¿no? Y aquí ya está con los ramos colaterales, los supraclaviculares y los infraclaviculares, ¿ok? Y esto lo pueden checar más tarde, ya lo explicamos aún así. Y vamos a analizar, ¿no? Vamos a analizar esto. Este, les voy a dar tips, ¿no? Les voy a dar tips. Vamos a analizar esta imagen en blanco, ¿ok? La otra, pues esta ya está descrita, entonces pues ya, pues no tiene mucho chiste. Vámonos con esta. Entonces, miren, les voy a ir dando tips. Pues yo sé, o tal vez no, pero me acuerdo que el doctor dijo que el plexo brachial va de C5 a T1. Entonces, pues yo sé que en total vamos a tener cinco ramos y el doctor me contó una historia de amor. Que C5 se une con C6. Que C8 se une con T1. ¿No? Y C7, pues va solo. Aquí estaría C7, C6, C5, C8 y T1. Y entonces C7 se va solo, ¿no? Solito, solito, solito. Y entonces después de las, de los ramos, que sería aquí, se forman las divisiones. Y yo sé que hay tres divisiones, que está sencillo porque va en un orden, pues, ordenado. Está el tronco superior, el tronco medio y el tronco inferior. ¿Ok? Ya tengo mis ramos, ya tengo mis troncos y rayos, aquí se pierden las divisiones. Ah, caray. Bueno. No importa. El doctor me enseñó otros tips, ¿no? El doctor dijo que había una Y, una M de mediano. Y yo veo una Y acá, yo veo una horqueta. Yo sé que esta horqueta, esta V de Víctor, ¿no? Aquí. Está formándome al nervio. Miren, aquí voy a seguir. Mediano. Entonces, aquí está el mediano. Y yo sé que el nervio mediano viene de dos fascículos, de un fascículo lateral y de un fascículo medial. Entonces, yo ya sé que, por lo tanto, este tiene que ser el fascículo lateral y este tiene que ser el fascículo medial. ¿Y qué fascículo me falta? Si son tres. Ah, el fascículo posterior. Ahora, ah, caray, yo sé que el doctor dijo que el fascículo lateral daba un nervio delgadito, que es el nervio cubital. Y entonces, seguramente el nervio cubital es esta cosita de acá. Miren, ahí va el cubital. Ok. Ahora, el fascículo medial daba, este, perdón, dije cubital, este es el músculo cutáneo. Perdón, si dije cubital. Y luego, aquí el fascículo medial da origen a otro nerviecito, que ahora sí es el nervio cubital. Aquí estaría el cubital. Entonces, yo ubiqué al músculo cutáneo aquí arriba, al mediano, donde está la horqueta, la Y, y aquí abajo el cubital o el ulnar, cualquiera de los dos. Me falta el axilar y el radial. Ah, caray, pero aquí hay dos nervios. ¿Cuál será cuál? Ah, el doctor me dijo que uno era muy gordote. Entonces, este se ve más gordote y se ve que va hacia el miembro superior y este será el nervio radial. Y el otro que es más delgadito. Miren, que sería este de acá. Y se va hacia la axila, hacia el cuello quirúrgico del húmero. Es el nervio axilar o circunflejo. Y así ya identificaron a los cinco nervios terminales. A veces, ¿no? Tú te la pasas toda la noche estudiando acá. Así, los tips del doctor. Llega el examen y te preguntan esto. Entonces, también es importante. Yo, pues, esto ya me lo aprendí así de memoria. Como que el nervio pegado al tórax, que es este de color gris, es el nervio torácico largo. Este es el, bueno, no se ve ahí en la pantalla, voy a cambiarle. Nervio torácico largo. Y el que va descendiendo paralelo a él, este de acá, es el, este, tóraco dorsal. Voy aquí a señalarlo de un verde más limón, ¿no? Este es el tóraco dorsal. ¿Ok? Y pues ya, ¿no? Se dan cuenta cómo hay ramitos que salen por acá, por arriba de la clavícula, supraclaviculares. Y hay ramos también por acá, por debajo, infraclaviculares. Y si se dan cuenta, pues es lo que acabamos de ver. ¿Sí? Adelante. En esta imagen no se ve la arteria axilar, ¿verdad? No, la diseccionaron, pero en, ¿cómo se llama? En disecciones de Yokochi, no tengo aquí, sí se ve. ¿Sí? Aquí no. ¿Sí, doctor? Sí, gracias. Muy bien. Bueno, pues así de sencillo. Hasta el año pasado, han preguntado siempre esta imagen de plexo oraquial. Hasta el año pasado, en finales, extras, depas, ¿no? Ya como tres, cuatro años seguidos. No sé, pero bueno, es que chequen esta imagen y si les da tiempo, pues las del Yokochi. Pero, este, con que tengan esta, pues ya mínimo tienen una idea siguiendo mis tips. Pero esperemos que sí pregunten esta, ¿no? Llegamos, esto, bueno, esto ya se los mencioné, ¿no? Son los músculos, este, pues del hombro, ¿no? Los que tienen que aprenderte. Y pues vamos a ir haciendo rápidamente cada uno de ellos. Los del brazo, los del antebrazo, que yo yo creo que son los que cuestan. Doctor, ¿me tengo que aprender todos estos músculos? Sí, te los tienes que aprender, ¿ok? Y es importante, este, que te los aprendas por capas, por grupos, inervación, este, función, y en los del hombro sí es importante aprenderse origen e inserciones, ¿ok? Sobre todo en hombro. En mano ya no hay tanto problema y en antebrazo casi tampoco, pero este, en hombro sí, sí es importante aprendérselos. Entonces, mis estimados, les envío unos dibujillos por ahí abajo. Vamos aquí, miren ya cuánta información ya nos metimos, quién sabe cómo, pero pues ya nos metimos, ¿no? Bueno, vámonos acá, en músculos del hombro, y creo que no les envío esa imagen. Bueno, no, no hay problema. Sí, no, no le envío. Bueno, fíjense muy bien. Primero que nada, vamos a dibujar aquí un hombro. Aquí voy a dibujar, no, ¿saben qué? Voy a dibujar la cara posterior. Aquí estaría la cavidad glenoidea, y aquí voy a dibujar la espina de la escápula. Ahí está la espina de la escápula, y me faltó dibujar aquí al, al pulgarcito, ¿no? Aquí lo voy a poner. Ahí está, mi pulgarcito. Y entonces, también de paso, vamos a dibujar la cabezota del húmero. ¿No? Aquí. La cabeza, el tubérculo mayor, la diáfisis, y ya, ¿ok? Entonces, pues vamos a ir ocupando uno que otro. Este, vamos a iniciar platicando un poco acerca de los del manguito rotador, y de ahí nos vamos con los faltantes. Dejen todo un poquito de café. ¿Está intenso esto, no? Está intenso. Descansen tantito sus manos. Tienen que estar anotando, ¿no? Claro. Habrá unos que ya están listos y nada más están repasando, ¿no? Ahí, escuchándome nada más. Habrá otros que ya se durmían, ¿no? Ya. Veo la grabación mañana. ¿Esta semana tuvieron depas? No, ¿verdad? No. No. Ok. Hasta el sábado, ¿no? Solo falta anato de este bloque o va otra. Ah, no, va embrio, ¿no? Después. Sí. Este es anato y la siguiente semana es embrio. ¿Este bloque de embrio que es neuroembrio? ¿Embrio que es neuroembrio? Sí. ¿Cardiovascular también? No. Órganos de los sentidos. También cara y arcos países. Ah, ok. Entonces, este corazón para la siguiente. Está bien, qué bueno. Porque neurodeportir, pues, sí está, es mucha memoria. Y todavía con cardio, pues, todavía es más memoria. Que igual está bonito, ¿no? Pero, pues, mejor separado. Está bien. Bueno. Pues, vamos a continuar. Vamos aquí a dibujar estos musculitos. Si iniciamos con el suprespinoso, bueno, recordar que los músculos del manguito rotador son cuatro en total. Aquí vamos a poner manguito, rotador, ¿no? Se le llama rotador porque se encarga de rotar al húmero, hacia afuera o hacia adentro. Y entonces tenemos, vamos a poner tres músculos contra uno. ¿Qué es el suprespinoso? El infrespinoso. Infrespinoso. Y el redondo menor. Estos tres están peleados contra otro del manguito rotador también, que se llama subescapular. Están peleados, no se llevan bien, ¿no? ¿No? A uno le gusta cut plane y otro bad bunny, ¿no? Bueno, a tres, ¿no? Y a uno, ¿no? Si empezamos con el suprespinoso, voy a poner aquí de color naranja el suprespinoso. El suprespinoso es un musculito que se origina de la fosa suprespinosa y se inserta en el tubérculo mayor del húmero. Miren, ahí está. Ese es el suprespinoso. Ahí está, ese es el supraespinoso. ¿Cuál es la función del suprespinoso? Abducir el hombro en los primeros 15 grados. Es decir, es un músculo que va a permitir abrir el ángulo entre mi mi brazo y mi tórax, pues un poquito, ¿no? Primeros 30 grados. Luego, si dibujamos al infrespinoso, este viene de la fosa infrespinosa y también se dirige acá al tubérculo mayor. ¿Cuál es la función del infrespinoso? Este es un músculo que rota el número hacia afuera. ¿A qué me refiero con que rota el número hacia afuera? Que lo rota hacia acá, ¿no? Hace esto. O igual acá, ¿no? Hace esto, ¿no? En esta dirección, hacia acá, ¿no? Hay músculos que giran hacia acá adentro y hay músculos que giran como el supraespinoso, rotan el número hacia afuera. Rotación externa, rotación interna. Entonces, el infrespinoso es un rotador este externo, ¿ok? Rotador externo. Y faltaría el redondito, el redondito menor. El redondito menor de color verde viene del borde lateral de la escápula y se inserta acá también en el este... Voy a dibujarlo un poquito más. Bueno, sí, da igual. Este se inserta acá en el tubérculo mayor. Y el redondo menor también es un rotador externo. Voy a limpiar esto. Aquí va. Redondo menor también es un rotador externo, ¿ok? Básicamente todos son rotadores externos. El supraespinoso ahí se le agrega la función de que abuce poquito y ya, ¿ok? Ese sería lo importante. Ahora, ¿qué pasa con el subescapular? El subescapular, si lo dibujamos de rojo, este se origina de la fosa subescapular, que está aquí, ¿no? Adelante. Entonces, viene aquí de la fosa subescapular y se inserta acá en el tubérculo menor del húmero. Aquí en el tubérculo menor del húmero. Ahí está el subescapular. Si se dan cuenta, sus otros tres hermanos se insertaban en dónde? En el tubérculo que es mayor. Y solamente uno en el menor. Este músculo lo que va a hacer es rotar el húmero hacia adentro. Va a ser un rotador interno, ¿ok? Va a generar rotación interna. Y por eso es que es un músculo diferente a sus hermanos. Y ya acabamos con manguito rotador. ¿Qué hay que saber acerca de todo esto? También la inervación, ¿ok? Ahora vamos a ver si ya están filosos. Supraespinoso está inervado por el nervio supraescapular. ¿De dónde se origina el nervio supraescapular? ¿Se acuerdan? Del tronco superior. Tronco superior, ¿no? Y el supraescapular también inerva al infraespinoso. Sale. El redondo menor está inervado por el nervio axilar. ¿De dónde se origina el nervio axilar en el plexo brachial? Fasículo posterior. Fasículo posterior. Y el nervio, el músculo subescapular está inervado por el nervio subescapular superior y el nervio subescapular inferior. ¿De dónde se originaban en el plexo brachial? En el fascículo posterior también. Ok. Fascículo posterior. Nada más que estos son ramos colaterales, ¿no? Y este es un ramo terminal. Y bueno, pues sí, ahí están, ¿no? Este es el manguito rotador así de sencillo. Voy a agregar aquí algo importante que vale la pena mencionar. Hay otro músculo que se llama redondo, que es este abajito del redondo menor, que lo voy a dibujar de un color gris, ¿no? Este redondo menor está de color verde, este... No saben qué lo voy a poner de rosa. Este de acá es el redondo mayor, miren. Solo que el redondo mayor se va hacia adelante. ¿Dónde se inserta el redondo mayor, se acuerdan? En el surco intertubercular. Ajá. Y ese está en la cara anterior o posterior del húmero. En la cara anterior del húmero. Entonces, por eso el músculo se va hacia adelante, porque está en la cara anterior del húmero, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí está. Este de acá será el redondo mayor. Y aquí viene el tendón, miren, de paso, de un músculo que se inserta en el tubérculo infraglenoideo. Este será, si lo saco para acá, el tendón de la cabeza. Larga del tríceps brachial. Muy bien, ¿no? Ya. Excelente. Larga del tríceps brachial. Y aquí se me forman espacios. Un espacio cuadradito. Este tendría que haber quedado rectángulo, pero pues bueno, ese es un rectángulo, un triángulo, perdón. Y aquí se forma otro triángulo. Entonces, estos espacios son muy importantes, muy preguntables, de hecho, también. Y voy a empezar a hablar del cuadradito. Este es el, un intervalo que se llama intervalo o espacio cuadrangular. Lo pueden encontrar así. Más con el nombre de espacio cuadrangular. Espacio cuadrangular. O también le llaman el húmero tricipital. Húmero tricipital. ¿Cuál es la importancia de este espacio? Que por aquí pasa el nervio axilar y pasa la arteria circunfleja humeral posterior. No se preocupen si no lo anotan. Ahorita les enseño una diapositiva donde está esa información. Luego, tenemos otro espacio aquí, triángulo. Este se llama intervalo triangular. Intervalo triangular, ¿no? No hay mucha ciencia. Tiene forma de un triángulo. Y este intervalo triangular también pasa a una arteria y un nervio. La arteria es la arteria brachial profunda y el nervio es el nervio radial. Y el último espacio que voy a señalar por acá, que igual tiene la forma de un, pues sí, un triángulo, lo voy a señalar, es el espacio triangular, ¿no? Este sí tiene más ese nombre, espacio triangular, o también llamado homotricipital. Entonces aquí estaría el espacio triangular. Y por aquí nada más pasa una arteria, que es la arteria circunfleja de la escápula. Circunfleja de la escápula. Es importante que sí recuerden estos espacios. Se los puse en una diapositiva también, para que no, pues no se estresen. Miren, aquí está. Aquí está el triangular, el cuadrangular, el intervalo triangular, miren, y el espacio triangular de verde. Oiga, doctor, y el contenido, aquí está. Este es de, esta la han preguntado, este es de Yokochi. Ok, pero es lo mismo. Muy bien. Entonces ahí está. Ahora, fíjense muy bien. Oiga, doc, y los músculos del manguito rotador, ¿se pueden inflamar? ¿Puede haber una tendinitis de los músculos del manguito rotador? Sí, sí puede pasar. ¿Cuál es el músculo del manguito rotador que más se inflama, que su tendón más se inflama? ¿Alguien sabe? Es el supraespinoso. Ajá, muy bien. Excelente, excelente. Esto vale oro, lo que dijo el doctor. El músculo del manguito rotador que más se inflama, o que su tendón más se inflama, que hay una tendinitis, es del supraespinoso. Es el que más nos causa problemas. Supraespinoso. Ok, ahí lo pongo, por cualquier cosa. Bueno, entonces, pues esto fue los espacios, los aprovechamos de una vez, los dibujamos, y de paso yo creo que aquí podríamos dibujar al deltoides. El deltoides, pues es un músculo multipeniforme. El origen de inserción realmente no vale mucho la pena. Solo recordar que es un músculo demasiado grande, que cubre la articulación del hombro, y cubre a todos los músculos que acabamos de dibujar. Miren, aquí estaría el deltoides. Miren, este va de la cresta, perdón, del tubérculo deltoideo, a la tuberosidad deltoidea del húmero. Ahí estaría el deltoides. Si quieren dibujar al deltoides, está bien, si no, pues no lo hagan. Ahí está el deltoides. Y este deltoides, este, recordemos que es un músculo inervado por el nervio axilar también. Solo hay dos músculos inervados por el axilar, el deltoides y el redondomenal. ¿Cuál es la función del deltoides? Abducir el hombro. Me lesiono el qué parte del húmero para que ya no pueda hacer esto. Dijimos que qué parte del húmero era para ya no hacer esto. El cuello quirúrgico. Cuello quirúrgico. Y adiós, este, la abducción del hombro. ¿Ok? Deltoides es un músculo que pues tiene mucha masa muscular y por eso es el sitio de, este, de inyección de algunas vacunas, ¿no? Por lo general siempre se busca en músculos, que las vacunas se pongan en músculos de mucha masa muscular porque tienen mayor irrigación y pueden absorber mejor, pues, la vacuna, ¿no? Este sustituto. Y también se disemina mejor y se absorben mejor, ¿no? Hay una mejor distribución. Y bueno, eso fue todo respecto acerca del deltoides. Él ya no forma parte como tal del manguito rotador, pero pues ahí está. Aquí todavía no sobra espacio. ¿Y qué puedo dibujar acá? Pues nada, pues aquí está, por ejemplo, miren, el, el, el cosima, el músculo que va de la primera costilla a la clavícula que une el esqueleto que es él con el apendicular. Este es el músculo subclavio, ¿no? Ahí está el subclavio. Voy a dibujar de paso a otro músculo que va de la tercer costilla y se inserta acá en el proceso coracoides, de la cuarta al proceso coracoides y de la quinta costilla al proceso coracoides. Aquí está. Aquí tiene alguna función. ¿Qué función es? Bueno, hay una arteria que viene por acá, pasa el borde lateral de la primera costilla, cambia de nombre y luego pasa por debajo del músculo pectoral menor. y divide a esta arteria en tres porciones. ¿Qué arteria estoy, de qué arteria estoy hablando? La arteria axilar. De la arteria axilar. Ok, aquí estaría la axilar, ¿no? Arteria axilar. Entonces el pectoral menor pues sirve para eso, ¿no? Para dividir a la arteria axilar en tres porciones. El pectoral menor y el músculo subclavio. Son muy amigos, ¿no? Se casaron, ¿no? Y pues dijeron, pues vamos a envolvernos como un tamal, ¿no? Ahora para febrero, ¿no? Y esa envoltura de tamal se llama fascia clavipectoral, ¿ok? Y esa fascia clavipectoral envuelve al subclavio y al pectoral menor. Hay otra fascia que se llama pectoral, pero esa solamente envuelve al pectoral mayor, ¿ok? Eso sí es pregunta también, porque luego les dicen, se las pueden preguntar de dos, ¿no? Como la fascia pectoral, ¿a qué pectoral envuelve? Mayor. O también les pueden decir, la fascia clavipectoral envuelve al músculo subclavio y a qué otro músculo. O les pueden decir, paciente masculino que tiene una infección en la axila. La infección se disemina a la fascia clavipectoral y envuelve a la fascia invade al músculo subclavio, ¿no? Lo inflama, lo infecta. Usted sabe que también se va a ver afectado el músculo pectoral menor, porque también está envuelto por la misma fascia. Así pueden venir las preguntas, ¿ok? Y bueno, pues ya, ¿no? Se van a acordar mucho de mí el día del examen. Espero, ¿no? Que sea para bien. Y encima de todo esto, colegas, podríamos dibujar al hermano mayor, el pectoral mayor, que viene del borde lateral del esternón, y quedamos que el pectoral mayor se insertaba en... surco intertubercular. Estaría, lo dibujé muy arriba, pero pues estaría más o menos por acá, ¿no? El surco. Miren, por ahí, este es el pectoral mayor donde descansa la glándula mamaria, ¿no? Ahí está. Y el deltoides estaría por acá, ¿no? Si lo dibujamos de naranja, aquí estaría el buen deltoides, ¿no? Ahí está. En esta parte. Vamos a ver si puedo aquí unir los puntitos. Pues bueno, ahí está. Y de hecho queda un surco entre el deltoides y el pectoral mayor, miren aquí. ¿Ya lo vieron? Lo voy a señalar de morado. Este surco, que va aquí, de color morado Barney, que sería todo este espacio de acá, tiene un nombre. ¿Alguien sabe cómo se llama este surco? Es el surco... Deltopectoral. Donde va la vena... Cefálica. Cefálica. Deltopectoral, ¿no? Muy bien. Y aquí va. Miren la vena cefálica. Que es una vena superficial del miembro superior, ¿no? Aquí vamos a poner cefálica. Y la vena cefálica atraviesa aquí el triángulo clavipectoral para desembocar en la vena axilar, ¿no? Pues ahí está. Pues sale ya, sí, de sencillo ya dibujamos un montón de músculos. Vamos al siguiente dibujo. Ya este ya no lo vamos a ocupar. Ya lo hice todo acá. ¿O sí lo vamos a ocupar? Sí, sí lo vamos a ocupar. Bueno, vámonos ahora con... Ya aquí ya no vamos a ver los del hombro, ya los vimos. Vamos a ver ahora algunos del brazo. Pero, pues no creo que me sirva este. Ah, miren, aquí. Sí. Músculos del brazo. Aquí vamos a verlo rápidamente. Los músculos del brazo, aquí vamos a ver los del brazo, pero específicamente los del compartimiento anterior. ¿Cuántos músculos hay en el compartimiento anterior del brazo? ¿Alguien sabe? Son tres. Tres. ¿Cuáles son? El superficial es el... El bíceps raquial. Ok, muy bien. Aquí puede venir una pregunta de examen también, colegas. Pongan mucha atención aquí en estos. Luego va el córaco. ¿Bracial? El córaco raquial. Y por último, el que carga a la novia. El braquial. El braquial, ¿no? Ahí está. Bueno. Vamos a empezar con el bíceps. Bíceps, porque tiene, pues, dos cabezas, ¿no? Entonces, si yo dibujo a la cabeza larga, la cabeza larga estaría por acá. Es el músculo que, pues, se encuentra muy superficial aquí, ¿no? En el brazo, ¿no? Y aquí iría el tendón. Lo voy a ponerle así. Miren, el tendón iría por acá y se inserta en el tubérculo supraglenoidea. Luego, si dibujo a la cabeza corta, la voy a dibujar por acá. Bueno, ahí está. Cabeza corta, ¿no? Cortita. Y de la cabeza cortita, pues, sale otro tendón que se inserta acá en el proceso coracoens. Y ahí están, ¿no? Ahí está el bíceps. Y ya solamente me faltaría dibujar el tendón de inserción común. ¿Dónde se insertaba el tendón común del bíceps brachial? ¿En el radio o en la ulna? En el radio. En el radio. Y ahí está. Sale ahí está su bíceps. Se acabó. Todos los músculos del compartimiento anterior del antebrazo están enervados por el nervio, ¿cuál? Músculo cutáneo. Músculo cutáneo, ¿no? El nervio músculo cutáneo que viene del fascículo lateral. Que de hecho el nervio músculo cutáneo se perfora al coraco brachial, ¿no? Lo perforan. Bueno, entonces, ¿cuál es la función del bíceps brachial? ¿Alguien sabe cuál es la función del bíceps brachial? La, parece que es la supinación, ¿no? Va a ser un músculo supinador, ¿no? Para suplicar a la novia. Pero, ¿cómo tiene que estar mi codo para yo hacer la supinación de... Flexionado. Flexionado. Ajá. Muy bien. Así, ¿no? Codos flexionados, codos flexionados. Y así, ¿no? A ponerse mamados en el gym, así. En el gym, ¿no? Entonces, sí, esa es la función. Es un músculo supinador con el codo flexionado. No es el principal músculo para hacer flexión. El músculo para hacer esto no es el supinador. Digo, no es el bíceps brachial. Este, todos tienen la idea. El entrenador de gym, todos dicen, ¿no? Sí, ejercita el bíceps, ¿no? Tenemos un músculo bíceps acá, ¿no? Yo creo que no saben ni dónde vienen los tendones, pero, pues, bueno, ¿no? Es el entrenador, ¿no? Este, que se van a más, este, a... a ponerte, este, tus ejercicios y ya se va a sentar, ¿no? Bueno, ¿qué les pueden preguntar de esto? El año pasado, me voy a adelantar un poco. Ustedes saben que hay otro, un músculo que se llama supinador. Ese también hace supinación, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia con ese? Tú no es con la mano. Que la mano, en este caso, tiene que estar extendida. Así, ¿no? Supinar. Aquí estoy usando... Aquí estoy usando al bíceps. Aquí estoy usando al supinador. Perdónenme, ¿no? Perdónenme. Bueno. Y miren qué pasa. Déjenme ver si aquí tengo la pregunta. Y si no, también la subí a la pregunta de... ¿Cómo se llama? De Ledmodo. Pero no sé si se quedó acá. Cuello, tórax y miembro superior. No, pues ya se las digo al aire. A ver. Práctico, perdónenme, pelvis. Repaso práctico. Tercer bloque. No. A ver. Espérenme, doctores. A lo mejor y sí. A lo mejor y no. Mientras descansa en su mano. En lo que yo busco acá. No, creo que no está la pregunta. ¿Dónde lo habré dejado? Bueno, la pregunta venía así. Mira. Era así. Músculo que se activa. Más o menos así, ¿eh? No me acuerdo muy bien. Que se activa. O sea, de cómo viene la pregunta. Tal cual letra por letra es lo que no me acuerdo. Pero sí me acuerdo cómo va la estructura. Durante. A ver. Era el músculo que se activa durante la flexión. O mejor dicho, no. La supinación. Del. Puede ser codo. O. Ya me acordé. Venía. Antebrazo. Te encuentra en. Y así, miren. Voy a poner. Insisto A. Cara anterior del brazo. Insisto B. Cara posterior del brazo. Insisto C. Cara anterior del antebrazo. Inciso D. Cara posterior del antebrazo. Así venía la pregunta. Igual si ya hicieron el examen de modo, ya la habrán encontrado. Entonces, el músculo que se activa durante la supinación del antebrazo. Supinar. Se encuentra en. ¿Cuál es el problema que notan aquí en la pregunta? En una específica. Que hay dos respuestas probables. Sí, ¿no? Que no dicen si el codo está flexionado o si el codo está extendido. Y entonces, pues viene lo que dice. No, doble respuesta, ¿no? Y la verdad es que sí, ¿no? La verdad es que sí. Hay que buscar tácticas para reprobar. Entonces, este, pues que la respuesta puede ser cara anterior del brazo o si no, ¿qué otra respuesta podría ser? Cara posterior del antebrazo, ¿no? Cara posterior. Podría ser cualquiera de los dos. Entonces, bueno, ¿qué hacemos aquí, no? ¿Qué escogemos? Por excelencia, el músculo, en primer lugar, por así decirlo, sería el bíceps. Entonces, la respuesta sería cara anterior del brazo. En caso de que no viniera esto, escogemos cara posterior del antebrazo. Pero, este, si llega a pasar este año otra vez o algo parecido, cara anterior del brazo, ¿ok? Esta sí, por ejemplo, si es una pregunta que, pues sí, como que no está muy bien formulada, pero, repito, pues hay que evitar que todos saquen 10, ¿no? Entonces, pues aquí se crean conflictos. Bueno, pues este fue el músculo, ¿qué músculo fue este? El músculo bicebraquial, ¿ok? Inervado por el músculo cutáneo. Entonces, si les preguntan, cuando el paciente está supinando, con el codo flexionado, usted está evaluando al nervio músculo cutáneo, que se origina del fascículo lateral. Ok, muy bien, bueno, pues este, vamos a darle, vamos aquí a continuar, vamos a dibujar aquí un coracobrachial, miren, igual yo aquí puedo dibujar al coracobrachial, digo, no es la idea, pero, pues ya que estamos acá, viene del proceso coracoides, y aquí estaría el musculito insertándose en la diáfisis del húmero, miren, aquí estaría el coracobrachial. ¿Qué es lo que tengo que saber acerca del coracobrachial? Ya les dije hace rato, es perforado por el nervio músculo cutáneo, ¿ok? Es perforado por el nervio músculo cutáneo, entonces, eso sí, pues, pues súper preguntable, te pueden llegar a preguntar, ¿hay varios músculos que llegan a perforar a varios, o sea, varios nervios perforan a varios músculos? Y eso como que, pues sí, es bastante importante recordarlo y saberlo, porque sí lo llegan a preguntar, y más que nada, en los extraordinarios los llegan a preguntar. El coracobrachial es un músculo que aduce el hombro y ayuda a hacer un poquito de la flexión del codo, entonces, el músculo coracobrachial ayuda a bajar el húmero otra vez pegadito al tronco, y es lo que tiene el coracobrachial. Realmente no tiene otra cosa. Me faltó decirles algo, el bíceps se considera un músculo satélite, satélite como de quién o de qué, bueno, se considera el músculo satélite del paquete neurovascular del brazo. Un paquete neurovascular sabemos que está formado por venas, arterias y nervios, entonces, por aquí va viajando medialmente el nervio mediano, aquí estaría la MD mediano, va viajando la arteria brachial con sus dos venas brachiales profundas, ok, brachiales profundas. Ese es el paquete neurovascular del brazo. ¿Quién es el satélite? El bíceps, ok. Solamente me faltaría un músculo yo para terminar, este músculo, ah, miren, lo podríamos dibujar en el dibujo que no ocupamos, aquí, en esta parte. no, olvídenlo, no, no se puede. Doctor, ¿cuál es el paquete neurovascular del brazo? El nervio mediano, la arteria brachial y dos venas brachiales profundas. Gracias. De nada. Pues vamos a hacer otro dibujo, doctores, porque, pues ya no hay espacio. Rápidamente, vamos a dibujar aquí la diáfisis del número, el epicóndilo lateral, el capítulo, la troclea y el epicóndilo medial. Aquí vamos a dibujar al radio, la diáfisis del radio, la tuberosidad del radio y aquí voy a dibujar a la ulna y aquí estaría la tuberosidad de la ulna. Ok. Entonces, el músculo brachial, también antes llamado brachial anterior, es un músculo que se origina de la diáfisis del número. Miren, aquí viene y se va a insertar en la tuberosidad de la ulna. Ahí está. Entonces, este musculito es el músculo brachial. Aquí se encuentra el músculo brachial, que es un músculo flexor del codo. Este músculo brachial sí es el principal flexor del codo, es el que ejercitas cuando vas allí. Que este no te produce masa muscular porque es un músculo muy profundo. Entonces, sí se poncha, se pone mamado, pero pues está bien profundo. Entonces, pues no. Entonces, este es el que carga la novia. Aquí estoy evaluando al nervio músculo cutáneo que está produciendo mi flexión del codo. Y ya. Ok. Si nos vamos aquí, perdón, a músculos del brazo, pero ahora dibujamos al de el brazo posterior, solamente tenemos uno. Algunos dicen dos. Aquí vamos a hablar acerca del tríceps brachial. Ok. Algunos meten aquí al anconio, pero pues el anconio ese lo metemos, bueno, yo lo meto en el antebrazo, entonces lo vamos a estudiar en el antebrazo. El tríceps brachial es un músculo que como su nombre lo indica tiene tres cabezas, ¿no? Tiene una cabeza larga que se origina del tubérculo infraglenoideo. Aquí estaría la cabeza larga. Tiene algo que se llaman bastos. Tiene un basto medial que estaría pues por acá, cerca del canal de torsión. Tiene otro basto lateral que viene por acá, por arriba del canal de torsión. Y el tríceps se inserta en el olecranón de la ulna. ¿Qué hueso tiene el olecranón? La ulna. La ulna se puede palpar, ¿sí? De hecho, es lo que toca sacar, ¿no? Entonces, ahí está. Aquí lo voy a dibujar. Entonces, ahí está el tríceps que se inserta acá en el olecranón de la ulna, ¿no? Aquí voy a poner esto es ulna y esto es radio, ¿no? Aquí esto es húmero. Acá es medial y acá es lateral. ¿Cuál es la función principal del tríceps brachial? Su función principal es hacer la extensión del codo, ¿ok? ¿Quién flexiona? Brachial. ¿Quién extiende? Tríceps. ¿Quién flexiona? Brachial. ¿Quién extiende? Tríceps. ¿Qué nervio hace esto? Músculo cutáneo. ¿Qué nervio hace esto? Radial. ¿Ok? Y ya. Ese es el tríceps. Se acabó. Tres cabezas. Radial. Listo. Principal músculo extensor del codo, ¿no? Podríamos llegar ahora a los sabrosos que son los de antebrazo. ¿Quieren un descanso o no lo quieren? Sí, un descanso rápido. ¿Sí? ¿Sí, ¿no? Ok. Sale. Pues ya vamos a descansar. Son las ocho con doce. Vamos a dar un descansito rápido. Volvemos a las ocho con veintidós minutos, ¿vale? Ocho con veintidós. Diez minutos. Estírense un poco, ¿vale? Gracias, doctor. Volvemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 De nada. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran que repita? Ya que estamos en dudas. ¿Siguen más? No. 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 Bueno. Dale pues. Entonces. Pues vamos a continuar ahora con los músculos del antebrazo y pues vamos a empezar con los del antebrazo anterior. Entonces sabemos que en el antebrazo anterior tenemos tres capas y tres capas en total pueden encontrar que el pronador cuadrado lo meten en una cuarta capa pero eso no nos sirve para el examen. Ok. Entonces. Vamos a iniciar primero con la primera capa que es la capa superficial y en este caso pues sería el pronador redondo. Sabemos que el pronador redondo se origina de la antes voy a decir para donde es medial. Aquí está el pulgar aquí es lateral y acá es medial. El pronador redondo se origina del epicóndilo medial y se inserta en la diáfisis del radio. ¿No? En esta parte del diáfisis del radio es un músculo que está enervado por el nervio mediano y este pues su función es hacerla ¿No? Este pronador redondo por ahí pueden agregar ¿No? Que es un músculo el cual va a ser atravesado por el nervio mediano ¿No? Este ahí lo podríamos agregar como viene el mediano y se perfora el pronador redondo ¿No? Este es el nervio mediano. Ya acabamos con el primer músculo. Luego vamos a tener al flexor radial del carpo. Este lo voy a poner de un color azulito. El flexor radial del carpo también se origina del epicóndilo medial. Solamente que este musculito se va a ir hacia la base del segundo metacarpiano. Viene aquí del epicóndilo medial y se va a la base del segundo metacarpiano. Miren ahí está de color azul y el flexor este radial del carpo lo que va a hacer es flexionar la muñeca. O sea, hacer esto. Vamos aquí a... A ver, a ver, ¿Cómo se ve mejor? Así. Así se ve. Flexiona y como se llama radial va a abducir la mano. La va a mover hacia esta dirección, en la dirección de mi pulgar porque flexiona y también va a abducir, alejar de la línea media. Y el flexor ulnar lo que hace es flexionar pero este aduce porque la ulna es hacia este lado. Acuérdense siempre un tip para el sábado, pensar en posición anatómica. Así un tip, ponerlo así en su pared, en su cuarto. Pensar en posición anatómica, ¿No? Porque muchos siempre piensan la mano así. Entonces se van con la finta y torcidos como chetas. Entonces siempre tiene que ser con la mano en supinación. Acuérdense, el paciente anatómico está así, ¿Ok? Y entonces ahí está el flexor radial del carpo. Y este, ahora vamos a poner a un músculo que pues no lo tienen todas las personas. Y que corresponde al palmar largo que igual viene del epicóndilo medial. Y este se dirige a insertarse en la aponeurosis palmar. Entonces aquí vamos a poner. Voy aquí a acercarme. De que aquí se encuentra la aponeurosis palmar. Miren aquí está. Acá ahí. Fíjense lo señalo. Aquí se encuentra. La aponeurosis palmar. Su función del palmar largo es tensar la aponeurosis palmar. No tiene pues mucha ciencia. Y pues les repito. No todos tenemos al palmar largo. Yo sí de hecho tengo el del lado izquierdo. Pero pues bueno ahí está. ¿Quién lo inerva? El nervio mediano. Estos tres están inervados por el mediano. Solamente faltaría dibujar al último. Que sería el flexor ulnar del carpo. Que voy a poner de. Pues un naranjita yo creo. El flexor ulnar del carpo. También se origina del epicondilo medial. Pero este se inserta en la base del quinto metacarpiano. En la base del quinto metacarpiano. Es donde se va a insertar principalmente. Pueden encontrar que parte de la subra se va al gancho del ganchoso. Y de paso. El tendón envuelve al pisiforme. ¿Se acuerdan que les dije que el pisiforme es un hueso sesamoideo? Es un hueso sesamoideo. Porque está envuelto por el tendón del músculo flexor ulnar del carpo. Y este flexor ulnar del carpo. Está inervado por el nervio ulnar. Los otros tres. Estos son por el mediano. Pero este es por el ulnar. Yo creo que está sencillo. ¿Por qué? Flexor ulnar del carpo. Está inervado por el nervio ulnar. ¿Ok? No hay mucha ciencia. Este. Y bueno. Pues ahí es donde se encuentra este músculo flexor ulnar del carpo. Ya acabamos la primera capa. ¿Qué es lo que les tengo que decir aquí de importante? Pues la inervación. ¿No? Sobre todo. ¿Y qué les pueden decir en el examen? Paciente que fue. Que juega. Que es golfista. ¿No? Y. Este paciente tiene una epicondilitis. ¿De qué epicondilo? Ah. Pues del medial. Ok. Bueno. De acuerdo a. Eh. Usted. El diagnóstico que hace. Una inflamación del epicondilo medial. ¿Cuál de los siguientes músculos puede verse afectado? Y te ponen. Extensor radial corto del carpo. Flexor radial del carpo. Este. Músculo brachioradial. Músculo tríceps brachial. Bíceps brachial. Y la respuesta correcta sería. El flexor radial del carpo. El flexor radial del carpo. Porque es el único que. Que está en el. Ah. En el epicondilo medial. Que de ahí se origina. Ajá. Efectivamente. Entonces. Mucho ojo. Por eso es importante. El origen. Más que nada. Aquí de estos cuatro. El origen. Aprenderse bien el origen. Porque. Este. Te pueden poner un caso clínico. En donde te pregunten. Cuál de los siguientes músculos. Se puede haber afectado. Y tú tienes que saber. Cuáles son los que se originan. Pues de este epicondilo. Para deducir. Cuáles son los que sí son. Afectados. Y cuáles no. Igual ahorita vamos a hablar del epicondilo lateral. Entonces. Ahí está la primera capa. Ahora. En la segunda capa. Que es la capa intermedia. Solamente vamos a tener un musculito. Que es el flexor superficial de los dedos. Este superficial de los dedos. Lo vamos a poner. Pues también de naranja. Y es otro músculo. El último. De hecho. Que se origina también del epicondilo medial. Miren. Aquí estaría. Este musculillo. Que corresponde al flexor superficial. De los dedos. Miren. Ahí está. Flexor superficial de los dedos. Flexor superficial de los dedos. Y va a sacar cuatro tendones. Uno que se va al dedo índice. Y se inserta en la falange media. Y se abre. Otro que va al dedo de en medio. Y se abre. Otro tendón que va al dedo anular. Y se abre aquí. En la falange media. Otro que va al dedo meñique. Y se abre aquí. En la falange media. Entonces. Son cuatro tendones. Que se insertan en la falange media. Si ven como el tendón viene. Y se abre así. ¿No? Hace esta especie de V. Invertida. O Y. A esto se le conoce como tendón. Perforado. Porque por debajo de este tendón. Pasa otro tendón. ¿No? Así. Por debajo de la abertura. Pasa otro tendón. Que viene de otro músculo. Que aquí lo estoy dibujando. Miren. Ahí. Pasa el tendón por debajo. Que se le llama tendón. Perforante. El tendón perforado. Son tendones que vienen del flexor superficial de los dedos. El tendón perforante. Viene del músculo que vamos a estudiar a continuación. Que es el flexor profundo. De los dedos. Ok. Entonces. Este. Pues para que lo tomen en cuenta. El flexor superficial de los dedos. Está innervado por el nervio mediano. De hecho. Casi todos están por el mediano. Entonces. ¿Quién innerva el flexor superficial de los dedos? El mediano. Ok. Ahí está. ¿De dónde se origina? Del epicondilo mediano. Y. Se inserta en la falange. Se acabó. Se acabó. Vámonos al siguiente dibujo y último. Donde vamos a estudiar a los de la capa. Tercera capa. ¿No? O también conocidos como los de la capa profunda. Y en esta capa profunda. Pues más que nada. Pues. No. No son muchos músculos. Son tres musculitos. Este. Pero. Lo que nos pueden llegar a preguntar aquí. Es lo de los tendones. O sea. Lo del tendón perforado. Lo del tendón perforante. Y más que nada. Pues la innervación. O sea. Eso sí puede llegar a ser preguntable. Vamos a dibujar el flexor profundo de los dedos. El flexor profundo de los dedos. Es un músculo que se origina. De la diáfisis del radio. De la diáfisis de la ulna. Miren. Aquí vienen las fibras. Aquí está el músculo propiamente. En esta parte. Aquí está. Miren. Voy a señalar. Y aquí salen los cuatro tendones. Uno. Solamente que miren el tendón donde se inserta. En la falange distal. Dos. Acá. Tres. Y cuatro. Y aquí están estos tendones que les estaba platicando que son los tendones perforantes. ¿Y de quiénes pertenecen los tendones perforantes? Del flexor. Perdón. Del flexor profundo de los dedos. ¿Ok? Del flexor profundo de los dedos. Y aquí podríamos poner también la abertura. De cómo está pasando el tendón perforado. Lo voy a poner de un azul. Aquí estaría el tendón perforado. En esta parte. Aquí. Aquí se encuentra el tendón perforado. Que viene del superficial. El flexor profundo de los dedos tiene algo muy curioso. Porque. La inervación. Del dedo índice. Y el tendón del dedo del medio. Es del nervio mediano. La mitad del músculo está inervado por el nervio mediano. Y la otra mitad del músculo. Que son los tendones del anular. Y del meñique. Reciben inervación del nervio ulnar. Repito. ¿Qué músculo es? Flexor profundo de los dedos. Ok. Eso es importante. Y ya solamente me faltaría. Bueno. Ya acabamos con ese músculo. Y voy a dibujar a otro músculo. Que corresponde al flexor largo del pulgar. Este se origina. Sobre todo. De la diáfisis del radio. Y de la diáfisis. La membrana interocia. Bien. Aquí viene. Este es el flexor. Largo. Del pulgar. Y como es largo. Todo lo que diga largo. Tiene que llegar hasta la falange distal. Miren. Aquí viene el tendón. Y se inserta en la falange distal. Del pulgar. Obviamente. El pulgar. Si ya se dieron cuenta. Tiene sus propios músculos. ¿No? Y aquí está. Ese es el flexor. Largo del pulgar. Y nervado también. Por el nervio. Mediano. Solamente me falta un músculo. Para acabarlo. Del compartimiento anterior. Del antebrazo. Para eso. Vamos a dibujar al radio. Y aquí voy a dibujar. A la ulna. Parecen unas botas. Ulna. Y radio. Para que es lateral. Y para que es medial. Este último músculo. Es muy fácil de identificar. Es un músculo que está cuadrado. Que une al radio y la ulna. De hecho. Y es el más profundo de todos. Y aquí está. El pronador. Cuadrado. ¿Qué hará el pronador cuadrado? Pronar. ¿Quién lo inerva? Pues el mediano también. Mediano. Y así de sencillo. Ya acabamos con los músculos. Del antebrazo. Compartimiento anterior. Antebrazo anterior. O antebrazo anterior. Podríamos pasar ahora. A los del compartimiento posterior. Que pues igual son. Pues bastantillos. ¿No? Son bastantillos. Creo que más que aquí. Pero este. Pues no pasa nada. Igual. Este. Vamos a hacer un esfuerzo. Para que. Este. No los recordemos. Entonces. Pues vámonos a los del compartimiento posterior. Vamos a la siguiente imagen. Y aquí ya estoy viendo. Al radio. Y la ulna. Al codo. Por Detroit. Ahora. Aquí será lateral. Y acá será. Medial. Esto de acá. Es el. La ulna. Y aquí está. El radio. ¿No? Y. Pues en esta cara. Posterior. No veo al pisiforme. Por eso solamente hay siete huesos. ¿No? Por esa sencilla razón. Entonces. Eh. El antebrazo. El antebrazo. Cara posterior. Tiene dos compartimientos. El superficial. Y el profundo. En el compartimiento superficial. Vamos a tener. Iniciando. Al chaquetero. Al brachio radial. Este músculo chaquetero. Se origina de. La cresta supracondilia lateral. Y se inserta en el proceso estiloides. Del radio. Miren. Ahí viene. Lo voy a poner. Aquí está. Este de acá. Es el brachio radial. Todos los músculos que voy a dibujar aquí. O sea. Ya del compartimiento posterior del antebrazo. Todos están innervados por el radial. Todos. Entonces ahí está el brachio radial. ¿No? Ahí está. Su función. Flexionar el codo. Con la mano neutra. En posición neutra. Ahí está. Y entonces. Ese es el brachio radial. Luego. Aquí también podríamos dibujar. Ya originándose. Un poquito más abajo. Y todavía. De la cresta supracondilia. Al músculo. Extensor radial largo. Y extensor radial corto del carpo. Este extensor radial. Este. ¿Cómo se llama? Extensor radial largo. Se origina de aquí. De la cresta supracondilia lateral. Y se inserta en la base de. ¿Cómo se llama? Del segundo. Metacarpiano. Este es el pulgar. Primer dedo. Segundo. Tercero. Cuarto. Y quinto. Entonces. Fíjense muy bien. Aquí voy a. A poner. Como viene aquí. El extensor radial. Largo. Del carpo. Ok. Este sería el extensor. Radial. Largo. Del carpo. Y así como hay un extensor radial largo. Pues también hay un extensor radial corto. Este extensor radial corto. Pues es más cortito. Este ya se origina del epicondilo lateral. Miren de acá. Y se inserta. En la base del segundo. Perdón. Del tercer metacarpiano. Ahí está. Este será el extensor radial corto. Del carpo. ¿No? Extensor radial corto del carpo. El extensor radial corto. Y el extensor radial largo. Son músculos que. Extienden la mano. Extienden la muñeca. Más que nada. Extienden la muñeca. Y lo que van a hacer. ¿No? Extender la muñeca. Y aparte. La van a. Abducir. Es decir. Extienden. Las muñecas. Y las abducen. ¿No? Las alejan de la línea media. Extienden. Y abducen. Habrá músculos. Por ejemplo. El extensor ulnar del carpo. Ese extiende también. Pero. Aduce las muñecas. Las acerca. Entonces. Hay unos que extienden. Y abducen. Y hay otros que extienden la muñeca. Y la aducen. Eso también se los pueden llegar a preguntar. De hecho. Lo han preguntado. El año pasado. Lo preguntaron. Entonces. Mucho ojo con eso. Y. Bueno. El extensor radial largo corto. Y extensor radial largo. Extensor radial largo del carpo. Y extensor radial corto del carpo. Tienen la misma función. Los dos tienen la misma función. Y la misma inervación. Ok. Misma inervación. Misma función. Continuando. Con los músculos. Podríamos dibujar. A. Por ejemplo. Voy a poner aquí. De una vez. Al extensor ulnar del carpo. Miren. El extensor ulnar del carpo. Igual se origina. Del epicondilo lateral. Y este. Miren. Sale. Y va en dirección. A la base del quinto. Metacarpiano. Va en esta dirección. Miren. Aquí va. Por eso se llama ulnar. Porque sigue la dirección de la ulna. O se va hacia medial. ¿No? Entonces. Aquí está. El extensor ulnar. Del carpo. Este lo que va a hacer. Es extender la muñeca. Porque carpo es muñeca. Extiende la muñeca. Pero aduce. Y el extensor radial corto y largo. Extienden. Pero abducen. ¿No? ¿Se dan cuenta? Eso es importantísimo. Es importantísimo. Que lo recuerden. Y. Acuérdense. Este. Frase. Del día sábado. Pensar en posición. Anatómica. Y bueno. Ahora. A continuación. Es importante. Ya que estamos aquí también. Del epicondilo medial. Se origina. El extensor. Del dedo. Este. Meñique. Miren. Viene por acá. Desciende. La fibra. La fibra. Y se inserta. En la base. Del quinto. Metacarpiano. También. Aquí lo estoy dibujando. En esta parte. A veces. Su tendón. Se fusiona. Con el. Tendón. Del extensor. De los dedos. Pero. Pues vamos a dejarlo. Que se inserta. Aquí en la base. Del quinto. Extensor del. Meñique. Este de acá. Meñique. Y pues ya dibujamos. En un ratito. Cinco musculitos. Ok. Podríamos continuar ahora. Con. Más músculos. Y nos vamos ahora. A este dibujito. Y. Podríamos dibujar. Al extensor. De los dedos. Aquí en extensor. De los dedos. No hay extensor. Profundo. No hay extensor. Superficial. Solamente hay extensor. De los dedos. Lo voy a poner. De color rojo. El extensor. De los dedos. También se origina. Del epicondilo lateral. Miren. Y aquí viene. Miren. Vamos a dibujar. Este será el extensor. De los dedos. Y este extensor. De los dedos. Saca cuatro tendones. Uno que se va. Aquí voy a acercarme. Para que lo vean. Saca un tendón. Que se va. La falange media. Se abre. Y. Saca un tendón. Que se inserta. En la falange distal. En la falange distal. Hagan de cuenta. Que el tendón. Viene. Se abre. Y saca. Un tercer tendón. Que llega. Más lejos. Ahí en el tendón. Del dedo anula. Llega. La falange media. Se abre. Y llega. La falange. Del dedo anula. Y lo mismo pasa. Para el dedo de en medio. Y lo mismo pasa. Para el dedo. Este. El dedo. Índice. Ahí está. Ajá. Y ese es el extensor de los dedos. Inervación. Nervio radial. ¿Qué funcionará? Pues yo creo que extender los dedos. Sí. Y. A continuación. Eh. Que otro. Ah. De paso. También podríamos aprovechar. Para dibujar. Al extensor. Perdón. Extensor. Al abductor. Largo del pulgar. Este abductor. Largo del pulgar. Se origina. De la diáfisis del radio. Membrana interocia. Pero aquí vienen las fibras. Miren. Las fibras musculares. Y se dirige a insertarse. En la cabeza. Del primer metacarpiano. Miren. Ahí está. Siguiendo este. Pues trayecto. ¿No? Entonces. Este de acá. Es el músculo. Abductor. Largo del pulgar. Y el del color rojo. Dijimos. Ah. Que es el extensor de los dedos. Y. Entonces. Aquí está el abductor del pulgar. Largo del pulgar. ¿Qué funcionará? Abducir el pulgar. Y ya. Eh. Ya el último músculo. Que yo creo que nos haría falta. Sería el anconio. Pero pues el anconio. No tiene una función importante. Aquí se los voy a escribir nada más. Anconio. O. ¿Saben qué? Lo podemos dibujar. También. Este. Si quieren dibujarlo. Nos podemos ir a. Nuestros dibujos del tríceps. Aquí miren. Del tríceps. Y el anconio. Va del epicondilo lateral. Al olecranon. Miren. Miren. Este es el anconio. Es muy pequeñito. De hecho. Muy. Sí. Muy pequeño. Muy corto. Ahí está. Este es el anconio. ¿Cuál es la función del anconio? Asistir al tríceps. Es un músculo sinergista. Asistir al. Tríceps. Brachial. Le echa la mano para extender. Pues el cod. ¿No? Y pues ya. ¿No? Con eso. Pues ya hemos acabado. La primera capa. De los músculos. De la capa. Superficial. ¿No? Podríamos pasar a la segunda capa. Que es la capa. Profunda. Este. Que pues igual. Ya no hay tantos. Eh. Pues vamos a empezar. Vamos a. Eh. Regresar a nuestros dibujos. Creo que ya más nos queda uno. Ajá. Solamente nos queda este último. De antebrazo. Y ya acabamos antebrazo. Entonces. Igual estamos viendo la cara posterior. Hacia acá será. Lateral. Y acá será. Medial. Ok. Estamos viendo la cara posterior. Podríamos empezar a dibujar al supinador. Sí. Adelante. Doctor. Nos va a pasar esos diensos. Los que. Ahorita está haciendo. Ajá. Todos los que hubo al drive. ¿Sí los han visto? Eh. Sí. Ajá. Entonces. Gracias doctor. No problema. Y sigue adelante. Doctora Chávez. Una pregunta. Eh. ¿Cuál es la articulación del miembro superior que presente el ligamento anular? La articulación radiulnar proximal. Ok. Gracias. Ajá. Sí. Radiulnar proximal. No vayan a. No vayan a poner que la del codo. ¿No? El codo. Este. No. O sea. sí tiene ligamentos. Pero la articulación tiene sus propios ligamentos. La articulación radiulnar proximal exclusivamente tiene la articulación. Perdón. El ligamento anula. Que estaría acá. Reforzando la articulación en esta parte. Radiulnar proximal. Y hay un ligamento que llega por acá. Que es el ligamento colateral lateral. O colateral radial. Que se inserta en el ligamento anular. Pero eso es aparte. Ok. Entonces. El ligamento. Perdón. La articulación que refuerza el ligamento anular. Es la articulación radiulnar proximal. Ok. Bueno. Pues vamos a continuar, colegas. Vamos a dibujar primero aquí al supinador. El supinador viene del epicóndilo lateral del húmero. Y se inserta acá en la diáfisis del radio. Realmente es un músculo muy cortito. Miren. Aquí lo voy a poner. Aquí está. Este es el supinador. ¿Cuál es la función del supinador? Pues supinar cuando el codo está extendido. Ok. Ojalá y así lo pregunten este año. ¿No? Ahí está. Supinador. Ya. Eh. Luego. Vamos a dibujar a los músculos extensores. El extensor corto del pulgar. El largo y el del dedo índice. El extensor. Eh. ¿Por cuál empezamos? A ver. Un color verdecito. Vamos a empezar por el extensor corto del pulgar. ¿No? Me late ese. El extensor corto del pulgar. Es un músculo que se origina por acá de la diáfisis de la ulna. Y pues va en dirección al pulgar. Miren. Aquí viene diáfisis de la ulna. Y va en dirección al pulgar. Se dice en las biografías que como es el extensor. Este. Les dije el corto. ¿Verdad? Voy a poner acá. Ahí está. Como es el extensor corto del pulgar. Llega a la falange media nada más. Ahí está. Y el extensor largo del pulgar. Como es más largo. Llega a la falange distal. Aquí viene el tendón. Y se inserta aquí en la falange distal. Ahí está. Ajá. Y extensor corto. Extensor largo. Ah, bueno. Me falta el extensor del índice. Que pues va al índice. Este viene de la membrana interocea. De la diáfisis del radio. Y va en dirección al dedo índice. Va en esta dirección. Si se dan cuenta. El dedo meñique. Y el índice aparte. Y el pulgar. Tienen como sus músculos extensores. ¿No? El extensor del índice. El del meñique. En la otra capa. Y aquí está el extensor del índice. ¿No? Llegando a la falange distal también. Y a la falange media. De hecho también. Bien. ¿Y saben qué? ¿De qué me acordé? ¿Saben por qué? Este. ¿Por qué los anillos de matrimonio se ponen en el dedo anular? ¿Alguien ha escuchado? ¿Qué leyendas conocen ustedes? Según yo. Porque tenía relación con. Algo tenía que ver con el corazón. ¿No? Algo así. Bueno. Una vez lo vi en un TikTok. Sí. ¿No? Sí. Este. Yo también lo he escuchado. Doctora Chávez. ¿Quiere comentar algo? Se me olvidó bajar la mano. Pero también sabía que los ponen ahí. Porque cuando juntas el dedo índice con el otro. O sea, con tu otra mano. Bueno. O sea, pega los dos dedos índices. Y si los intentas separar. No los puedes como separar. Mientras que todos sí se pueden separar. Ajá. Muy bien. Sí. Por ahí va. Este. Por ahí dicen lo de la arteria. ¿No? Que hay una arteria que sale del corazón. Y que va hasta el dedo anular. ¿No? O sea, no. No hay nada anatómico ahí. Eso no es muy anatómico de. De ese TikTok. ¿No? Realmente eso es falso. Y lo que dice la doctora este. Chávez. Pues es. Es un poquito. Pues más. Anatómico. O sea, sí tiene más sentido. Que. Dicen. Este. En tu vida. Eh. Pues siempre. Vas a estar rodeado de personas. O sea. Uní mi dedo índice con el otro. Pues aquí. Tú vas a nacer. Y pues vas a tener amigos. ¿No? Este. Por ejemplo acá. Amigos. ¿No? Tienes a tus amigos. Pero pues de repente puedes perder a tus amigos algún día. Por algún problema. Y pues ya. ¿No? Entonces te puedes separar de tus amigos. ¿No? Puedes tener nuevos amigos. Este. O. O no. No. Pero el chiste es de que siempre te podrás separar de tus amigos. O van a ir falleciendo poco a poco con los años. Y pues van a separarte. Y. Eh. En medio. ¿No? Los dedos del medio. Representan a tu familia. ¿No? A tu familia. A tus papás. Sobre todo. Entonces. Pues algún día vas a perder a tus papás. Te vas a quedar sin papás. Entonces. Pues también. ¿No? Te puedes separar de ellos. O simplemente. Pues vas a hacer tu vida. Tú. ¿No? Te vas a ir de casa. Este. Vas a trabajar en otro lado. Vas a hacer tu familia. Entonces. Pues también. Te separas de ellos. Las del dedo índice separan. O significan a los hermanos. ¿No? Que cada hermano sigue su propio camino. Son muy pocos los que. Se quedan juntos por siempre. Pero pues en pocas palabras. Pues este. Pues nunca. Van a estar juntos. Porque cada quien sigue su camino. Su propio camino. Y el pulgar. No me acuerdo. Pero. El anular. ¿No? Que sería. Cuando los extiende. ¿No? Aquí. El anular. Que serían. Estos de acá. Pues no los puedes separar tan fácil. Y representa. A tu pareja. ¿No? Y con tu pareja. Pues vas a estar toda la vida. Y nunca te vas a poder separar de ella. Porque hacen un compromiso. Y siempre. Se van a necesitar el uno al otro. Entonces. Hasta. El día de la muerte. Incluso después. Pues nunca se van a poder separar. Al igual que los dedos anulares. Cuando los extienden. Porque no tienen. No tienen un propio músculo extensor. Como los demás músculos. Que los puedan separar. Como es en el caso del pulgar. Del dedo índice. Este. Meñique. Y pulgares. ¿No? Y por eso es la leyenda que se pone acá. ¿No? Nunca me voy a casar. Pero. Pues es la leyenda. ¿No? Bueno. Eh. Y bueno. Eso se los digo porque. Pues me acordé. ¿No? Me acordé de. De lo que decía mi. Mi doctor. En. En aquel momento. Pues ya. Falleció. Pero. Este. Sí. Me acordé de esa. Esa historia. Entonces ahí está. El extensor del dedo índice. Y. Pues con eso. Se acabaríamos. Lo de la. La antebrazo posterior. ¿No? Con eso. Acabaremos esta parte. Perfecto. Y ahora. Faltarían los de la mano. ¿No? Y los de la mano. Pues. Yo creo que igual los dibujamos rápido aunque sea. ¿No? Es más importante. Los de la mano no es. No es importante aprenderse origen e inserción. Nada más es importante. Identificarlos en imágenes. Eso sí. Sí es bastante. Bastante importante. Ahora. Bueno. Eh. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mmm. Miren. Aquí también les puse los. Cinco compartimientos de la mano. La mano tiene el compartimiento tenar. Que. Corresponde a esta parte que está por debajo del pulgar. Tiene un compartimiento hipotenar. Que está por debajo del meñique. Entonces tenar. Hipotenar. Pero aparte hay otros compartimientos. Aquí les puse una mnemotecnia. Que se es. Que se llama zafo. No así. Zafo con chile y ajo. La S. Significa separar. Un sinónimo de separar que es. Abducir. Entonces. Abductor corto del pulgar. Aductor corto del pulgar. Flexión corto del pulgar. Y oponente del pulgar. Y en el compartimiento hipotenar. Tenemos. Apafo. Palmar corto. Abductor del meñique. Flexión corto del meñique. Oponente del meñique. No. Pero. Resulta que. De los del compartimiento. Tenar. Hubo un traidor. Que fue el aductor corto del pulgar. Tenar. Este. Recibía. Inervación del nervio ulnar. Y entonces. Le hicieron su propio compartimiento. Lo sacaron. Y le hicieron el compartimiento del. Aductor. Y pues. Por eso está aquí el aductor corto del pulgar repetido. Y entonces. Este. Esto es como la anatomía nueva. Saben. Porque el día de hoy. Estos cuatro músculos. Siguen siendo los del compartimiento tenar. En el examen. Les van a preguntar así. Pero ustedes ya saben lo nuevo. No. Este. Lo que me pueden preguntar. De estos músculos. ¿Cuál es el que no está enervado por el mediano? Este está por el mediano. Este está por el mediano. Este también está por el mediano. Pero. Este no. Y cuál es el aductor corto del pulgar. Ok. Eh. Entonces. Pues por eso. Y. Todos los de la región hipotenar. El PAFO. Todos. Absolutamente. Todos están enervados por el. Ulnar. Ok. Todos por el ulnar. Y los otros dos compartimientos que vamos a tener. Son. El compartimiento central. Y el interocio. En el compartimiento central. Vamos a tener a los lumbricales. Y de una vez. Anótale ahí. Los lumbricales. Aquí voy a poner. Lumbricales. Flexionan. La. Particulación. Metacarpo. Palangica. Del. Segundo. Al quinto dedo. Menos del pulgar. Ok. Entonces los lumbricales se les llamo así porque parecen lombrices. Les voy a enseñar una imagen que puse también acá. Miren, aquí están. Son estos. ¿Dónde está la L? Esto es un lumbrical, miren. Este, este, este y este. Como parecen lombrices, pues vamos a ponerle lumbricales, ¿no? Así eran los anatomistas, ¿no? Lo relacionaban y asociaban a algo que conocían. Entonces, la función de los lumbricales es hacer esto. Bueno, flexionar la articulación metacarpofalángica de mis cuatro deditos. Muchos dicen, por ejemplo, para acordarte de la función de los lumbricales, como cuando te tapas del sol en la playa o como cuando saludas a la bandera, ¿no? También. Y hay cuatro lumbricales. El del dedo índice, el lumbrical del índice y el del dedo medio, como aquí lo dice, están enervados por el mediano. Y los lumbricales del dedo meñique y del dedo anular están enervados por el nervio ulnar. ¿Y esto de qué me sirve, doctor? Ah, porque, 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 por ejemplo, fíjense muy bien, pongan mucha atención. ¿Qué pasaría si yo quiero activar los lumbricales y solo pasa esto? Miren, así. ¿Cuáles son los dedos malos aquí? Miren, así. ¿Qué dedos son los enfermos? Dice y medio. ¿Por qué? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo sano? Que se doblaran. Que hagan esto, ¿no? Pero se quedaron parados. Y a esto, miren, mis dedos bien chuecos ya, el índice, ¿no? Ya, mi mano chueca. Entonces, a esto se le conoce como mano de predicador. ¿Ok? ¿Qué índices, perdón, qué dedos quedaron paralizados? ¿Qué dedos no bajaron? El índice y el dedo de medio. Por lo tanto, el nervio afectado es el nervio... Mediano. 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 Porque es el que inerva a estos lumbricales. Cuando pasa lo contrario, que sí baja el dedo índice y el dedo de en medio, pero ahora el anular y el meñique no. Miren, ahora sí. Ahora los malitos son el meñique y el anular. Y a esto se le conoce como la mano en garra. ¿Ok? Esto es lesión de nervio ulnar. ¿Se puede lesionar el nervio mediano y el ulnar? Bueno, pues teóricamente sí, pero pues yo nunca he visto a nadie que se los lesione. Y aparece una mano así, que se le conoce como mano cimiada, ¿no? Según. Entonces, mano de predicador por lesión del primer y segundo lumbrical, nervio mediano. Mano en garra por lesión del nervio ulnar, se afecta el tercer y cuarto lumbrical. Y aquí se lesiona el nervio radial, ¿no? Mano péndula o caída, pata de ganso, dicen algunos, o de mesero. Esto también se los pueden llegar a preguntar, más que nada los lumbricales, ¿no? Los lumbricales. Muy bien. Entonces, esos son los músculos de la mano. ¿Dónde están? Es aquí, miren. Por ejemplo, aquí estaría, miren, del compartimiento tenar. Yo siempre digo que el aductor corto del pulgar, que es el traidor, el que está innervado por, el único por el ulnar, tiene forma de un 7. Así lo ubico yo. El oponente del pulgar es el más gordito. De hecho, es el que le da la forma gordita aquí a la mano. Y ya luego, este, pues ya, ¿no? Ahí está. Mira, luego del compartimiento, ¿cómo se llama? Hipotenar, se forma un triángulo. Miren, en esta parte de acá. El músculo que forma la base del triángulo es el palmar corto. El que forma el límite lateral, que es este de acá, es el oponente del meñique. Es el flexor corto del meñique, miren. Este. Y el más medial, que sería este de acá, es el, ¿cómo se llama? El abductor del meñique. Abductor del meñique, flexor corto del meñique, palmar corto. Y el oponente del meñique está escondido, no forma parte del triángulo, pero sí de la región hipotenar. Y así lo identifico yo, ¿no? Creo que es lo que importa de esto. Miren, igual aquí, vean el abductor. El flexor corto aquí. Vean los numbricales. Aquí, por ejemplo, se vienen, ah, miren. Aquí se ve el tendón perforado, cómo se abre, miren. Y se observa cómo en medio está pasando el tendón perforante. ¿Ya lo vieron? Miren, ese es el perforante. Aquí. Y aquí está pasando el tendón perforado. Miren. Acá. El tendón perforado viene del flexor superficial y el tendón perforante viene del flexor profundo, ¿no? Y pues ya. Eso es lo importante acerca de los músculos de la mano, ¿no? Identificarlos. Voy a... Pues ya casi vamos concluyendo, pero ahorita voy a copiar. Bueno. Vamos a ver esta imagen, miren. Esta imagen también puede llegar a ser preguntable. Tiene de dónde sacar muchas cosas, para dónde exprimirle mucho. Vamos a empezar primero identificando, por ejemplo, aquí se ve al bíceps. Entonces, miren, aquí yo veo a una cabeza cuyo tendón está naciendo. Y miren, se va por el circo intertubercular y se ve que rodea por arriba la articulación del hombro para insertarse en el tubérculo supraglenoideo. Y del otro lado veo una cabeza un poquito más larga, ¿no? Pero con un tendón más corto. Y aquí estaría la cabeza corta que viene del proceso coracoides. Y miren, yo sé que esto es el proceso coracoides porque también observo un músculo que viene de la tercera y cuarta costilla que también se inserta en el mismo sitio, el cual es el pectoral menor. Miren, ahí está el pectoral menor. Eso es lo que ubico de primera instancia. Miren, además, si tienen un buen ojo, por acá también viene en forma de, no sé cómo mencionarlo, en forma de bordes de un girasol, de una flor. Miren, lo voy a poner de rosa. El cerrato anterior, miren. Cerrato anterior estaría acá. Que si lo vemos en otra imagen, el cerrato anterior se vería así, miren. Aquí está el cerrato anterior, miren, en esta parte. Su lesión del nervio torácico largo produce, acuérdense, escápula alada, como el que vemos aquí, ¿no? En esta parte. Ahora, aquí hay otra imagen, ¿no? Esta es de Yokochi, del cerrato anterior. Creo que ahí está. Voy a regresarme otra vez acá. Y entonces quedábamos que aquí está el pectoral menor. ¿Y qué más identifico? Ah, miren. Miren, yo veo que aquí está cortado el pectoral mayor, lo cortaron. Y voy a identificar al pectoral mayor del otro lado, sí lo veo, miren. ¿Ya lo vieron? Yo ya lo vi. Miren, aquí viene. Aquí todo esto es el pectoral menor que se va hacia Pedro, ¿no? Aquí están las fibras musculares del pectoral mayor. Y luego arriba veo un músculo que tiene forma de delta, ¿no? Es el deltoides. Y entre los dos, aquí observo el surco delto pectoral, ¿ya lo viste? Y se supone que aquí tiene que ir también una vena, ¿no? Yo sé que por acá, miren, iba el trayecto de la vena cefálica, ¿no? Cefálica. Y ya, ¿no? Es lo que observo. ¿Ya vieron cómo le sacamos provecho a esta imagen? Esta la han preguntado también, ¿no? Dice, ¿por qué dicen que ese vaso llega al corazón? ¿Cuál vaso? ¿En la vena cefálica? De hecho, no. Llega, ¿a dónde? A la vena axilar, ¿no? Desemboca ahí en la vena axilar. ¿No? Bueno. Entonces, ahí está. Este, ya lo vimos. Y, 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 y. Aquí este esquema se los puse para que vieran los ramos de la... Ah, no. Eso ya fue hace rato, ¿no? Había visto la duda de la doctora Bonilla. El comentario, ¿no? Bueno. Este, aquí está la arteria axilar. Acuérdense, la arteria axilar, ¿de dónde a dónde va? Aquí se las voy a poner. La arteria axilar va del borde lateral de la primera costilla al borde inferior del redondo mayor. Iría hasta acá. Miren, aquí. Acá es la axilar. Y la axilar se divide en tres porciones por este músculo, ¿no? Que ya ahorita vimos que es el pectoral menor. Y observen cómo en la primera porción da, este, una arteria, ¿no? Por acá. En la segunda porción da dos arterias. Y en la tercera porción da tres arterias. Una, dos, y por acá tres. Una y dos, y por acá una. Entonces, la primera porción da la arteria torácica superior. En la segunda porción da la tóra coacromial. Y a la arteria torácica lateral que va a irrigar la mama. Y en la tercera porción da la arteria subescapular, la arteria circunflejumeral anterior y la posterior. Entonces, aquí está la primera porción, segunda y tercera porción. Y ya luego pasando el borde inferior del redondo mayor, aquí se encuentra ya la arteria del bracito. La arteria bráquia, ¿no? Ahí estaría la arteria del bracito. Bueno, quiero enseñarles un poquito de irrigación. Puse este lienzo, pero para no ponerlo así rápido. Ahí se va. Dejen, repasamos acá en el que tengo yo. Aquí. Está sencillo. Está sencillo. Bueno, miren, aquí está la arteria brachial que se originó en el borde inferior del redondo mayor, ¿no? Aquí viene arteria brachial, ¿no? Y esta arteria brachial, entre sus colaterales, da a la arteria brachial profunda, que se va al canal de torsión, y las arterias colaterales, la ulnar superior y la arteria colateral ulnar inferior. Continuando, la arteria brachial se divide más o menos a nivel de la fosa del codo en la cabeza del radio, en sus dos terminales, la arteria radial y la arteria ulnar. Acuérdense que la arteria que se escucha con la campana del estetoscopio es la brachial. La que ustedes escuchan para tomar la presión arterial es la arteria brachial, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante eso. Ahora, si hablamos de la arteria ulnar, esta arteria ulnar da origen a una arteria de color morado, que es la arteria recurrente. Se llama recurrente porque regresa hacia arriba. Y esta es la recurrente ulnar anterior, que se anastomosa con la colateral ulnar inferior. Luego da otra de color amarillo, que es la arteria recurrente ulnar posterior, que se anastomosa con la recurrente ulnar superior. La arteria ulnar también da a la interocia común, que es la de azul marino. La interocia común se divide en una arteria interocia anterior y una de color verde, interocia posterior. La interocia posterior da origen a la recurrente interocia, que es esta de rosa, que es anastomosa con la arteria colateral media, que viene de la arteria brachial profunda. Digo, sé que es muy rápido, esto, pero ahorita les digo que es lo importante de acá. Luego tenemos la arteria recurrente radial que das. Es la única arteria que viene de la radial, miren que se va para arriba. Y se anastomosa con la arteria colateral radial. ¿Qué es lo que me tengo que aprender para el examen? La sanastomosis. La sanastomosis de las recurrentes con las colaterales y de dónde viene cada colateral y cada recurrente. La mayoría de las recurrentes vienen de la ulnar. Solamente una viene de la radial. ¿Ok? La arteria radial y la arteria ulnar siguen descendiendo. Van bajando a la manita. Y en la manita forman arcos, que se llaman arcos palmares. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está? Aquí arriba creo. No, está más abajo entonces. Ah, miren. Aquí está. La arteria ulnar y la arteria radial en la mano forman arcos. La arteria ulnar forma un arco que se llama arco palmar superficial, que sería todo este de acá, miren. Más o menos el arco se forma así. Y la arteria radial forma el arco palmar profundo. La arteria radial, de hecho, se ve muy pequeñita. Viene por acá, dando ramitos, miren. Aquí se forma el arco. Ese es el arco palmar profundo. Esto sí es preguntable. ¿Quién forma el arco palmar superficial y quién forma el arco palmar profundo? Superficial tiene la U de ulnar y profundo tiene la RD radial. Si no les queda tan claro los arcos, acá también tengo otro esquema, ¿no? En esta parte de acá tenemos otro esquema, miren. Y aquí están los arcos. El arco palmar profundo, que ya mencionábamos que lo está formando la arteria radial, y el arco palmar superficial, que lo está formando la arteria ulnar. Miren, aquí está el arco palmar superficial, en esta parte, miren, acá. Y aquí estaría el arco palmar profundo. Los arcos dan origen a varias ramas, que son principalmente las arterias digitales palmares comunes, que son estas de amarillo, que se dividen en digitales colaterales. Eso realmente no es preguntable. Lo preguntable sí son los arcos, ¿no? En esta parte de acá. Otra cosa importante es que la arteria radial y la arteria ulnar van por canales entre tendones, ¿no? Entre tendones. Ah, no sé si hayan escuchado alguna vez el, ¿cómo se llama? El canal del pulso, o el canal del radial, o el canal de gullón, ¿no? También así se les conoce, ¿no? Con ese nombre. Canal de pulso, canal de gullón. Bueno, esos son, todos hemos tomado el pulso aquí, ¿no? Por debajo del pulgar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los límites? Entonces, ¿qué tendones delimitan? Por ejemplo, vamos a empezar con el canal radial, o canal del pulso, también llamados así, canal radial, o también llamado el canal del pulso. El canal radial, o del pulso, está delimitado lateralmente, tiene un límite lateral y tiene un límite medial. El límite lateral lo está formando el tendón del brachiorradial. El límite medial lo está formando también un tendón, que es el tendón del flexor radial del carpo. ¿Y cuál es el contenido del canal del radial, o canal del pulso? La arteria radial. No sé si alguna vez hayan escuchado, hayan escuchado acerca de las gasometrías. Las gasometrías son estudios de la sangre arterial para valorar los gases que tenemos en la sangre, ¿no? Principalmente cuando hay una descomposición hidroelectrolítica o metabólica, ¿no? Como una acidosis, alcalosis, todo eso, pues se puede tomar una gasometría. Y les pueden llegar a preguntar en el examen en qué arteria, por lo general, se toman las gasometrías. Y es en la arteria radial, ¿ok? En el canal del pulso. Hay otro equivalente que recibe el nombre de canal de Gullón o canal lunar también. Aquí vamos a poner canal de Gullón. En este canal de Gullón también vamos a tener, pues, límites, ¿no? En todo hay límites. Un límite lateral y un límite medial también. Límite lateral. El límite lateral lo está formando el hueso pisiforme y el límite medial lo está formando el gancho del ganchoso. Gancho del ganchoso. Ganchoso. Y el contenido lo está formando la arteria ulnar. El nervio ulnar. Y dos venas ulnares. Dos venas ulnares. ¿Ok? Entonces, también, pues, sí, es importante esa parte que les, pues, que les comento acerca de el canal de Gullón y el canal del pulso porque también se nos pueden llegar a preguntar. Asimismo, es importante también saber el, ¿cómo se llama? Los límites de la de la tabaquera anatómica. Déjenme regreso acá al repaso. Y miren, aquí les puse el cuadro de los límites de la tabaquera anatómica. Y como hace rato decíamos, el piso lo está formando el escafoides y el trapecio. ¿Ok? Que les quede claro que es escafoides y trapecio. Y bueno, aquí están los límites. El límite lateral y el límite medial. Por lo general, siempre el límite lateral son dos tendones. El extensor corto del, del cósima del pulgar y el abductor largo del pulgar. Y el límite medial o interno es el extensor largo del pulgar. Es lo que tienen que saber el contenido. Arteria radial. ¿Ok? Tabaquera anatómica. Y también hay que saber el túnel del carpo. ¿No? Es importante también conocer el túnel del carpo. Que creo que aquí no les dejé un esquema del túnel del carpo. Pero bueno, vamos a buscar aquí nuestro programa. ¿Ok? ¿Ya están cansados? ¿Cómo se sienten? ¿No se cansó? ¿Quiere renunciar? No. Sí. Sí. Por dos. Sí. Ánimo. Pasando este bloque ya tienen un pie en segundo año. Ya. Pasando este bloque de anato ya casi larman. ¿No? Ya casi están del otro lado. Un bloquecito más. Este. Y adiós, ¿no? Adiós anatomía. A segundo, a segundito. Con el de corte. Segundito, segundito. Así como en la situación, ¿Usted cree que ¿Usted cree que si lleguemos a presenciales para segundo año? La verdad, yo creo que no. Les seré sincero, ¿no? Yo creía que iban a volver a, a cómo se llama, presenciales hace un año, ¿no? Dije, les dije a la generación pasada, sí, ¿no? Ya en segundo ya este, van a estar en Tlatelolco haciendo depas, ¿no? Y quedé como el payaso, ¿no? De que, pues, ¿no? No se armó nada, siguen en línea, ya van a pasar a tercerito y no conocen la facultad, ¿no? Nunca han ido allá a comerse un café helado, ¿no? Al pasillo de la Salmonella, ¿no? Ay, saben bien ricos. Sí, sí, claro que sí, ¿no? A alcoholizarse allá en los bares de mala muerte, ¿no? No, nunca. Entonces, este, pues, yo creo que sí va todavía de largo esto. Pero bueno, es lo que, es lo que hay. Pero creo que los del Pilar de la UNAM sí ya tienen clases, ¿no? Presenciales, ¿o no? Ah, sí, dijeron que en el 14 creo entra. Sí, ya el Pilar de la UNAM, pues, es el Pilar, ¿no? Tienen que volver. Nosotros, pues, no. Es que el Pilar de la UNAM también son los pollitos de colores. Ajá, sí, ¿no? Me hubiera gustado conocerlos en persona. A todos, ¿no? Este, pero pues luego sí me pongo a pensar de dónde hubiera metido a 200 personas y digo, no, bueno, también él tiene sus ventajas en línea, pero pues también era padre pues conocerlos, ¿no? Ahí estar yo este, contando chistes y reírnos todos. Pero, pues, este, pues no, no ha sido posible, doctores, no ha sido posible. Bueno, vamos aquí a pegar. No encontré una animación ahí en, en este, la, el programa, pero sí lo encontré aquí en internet. Lo que tienen que saber del túnel del carpo siempre es el contenido. El techo lo está formando el retináculo de los flexores y el piso lo está formando pues los huesos del carpo, escafobes, semilunar, este, ganchoso, este, pero lo que sí tienen que saber siempre del túnel del carpo es el contenido. Entonces, aquí voy a poner, voy a sacar el contenido. Vamos a poner aquí contenido. El contenido y el más importante es el nervio mediano. Y luego vamos a tener a cuatro, nueve tendones. Cuatro tendones son del flexor profundo de los dedos. Cuatro tendones son del flexor superficial de los dedos y un tendón es del flexor largo del pulgar. En total son nueve tendones. Es importante conocer que pues a veces es por un exceso de movimiento o porque naciste con un túnel pequeño pues los tendones pueden comprimir al nervio mediano y esto te puede producir aquí voy a poner de un color rojo te puede producir el síndrome del túnel del carpo. Se dice o se atribuye mucho el síndrome del túnel del carpo a secretarias. como siempre pues tienen esta posición de que están escribiendo con las manos o sea y la muñeca flexionada pues se comprime más todavía el nervio mediano entonces se atribuye mucho a que la incidencia es en trabajadores ¿no? Sobre todo trabajadores que tienen el uso de máquina de escribir o computadora entonces el síndrome del túnel del carpo es una compresión del nervio mediano ¿ok? puede generarse mano de predicador ahorita por los dos años ya más de pandemia pues ya la incidencia aumenta ¿no? porque pues hacemos más trabajos este que entregar en Google Classroom ¿no? este un montón de aulas virtuales que ya hay ¿no? de IBC de pharma de fisio de epidemiología ¿no? ya muy feo ¿no? y más aparte las que hace el doctor ¿no? de entregar tareas ¿no? entonces pues sí ha aumentado la incidencia del síndrome túnel del carpo hay maniobras que son las de Tinelli las de Fallen pero bueno ya eso es extra o sea no se van a preguntar pero sí el contenido es muy importante y bueno y hablando también de límites también hay que saber o bueno los límites de la fosa del codo podríamos aprovechar este dibujito este que era o lo iba a ocupar para irrigación pero pues ya no lo ocupé la fosa del codo pues literalmente está en el codito esta fosa del codo tiene forma de un triángulo miren tiene un límite superior aquí que corresponde a la línea este ¿cómo se llama epicondil? trans 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 epi trans epi condilio es una línea imaginaria que va de un epicondilo a otro se le describe también un límite medial que corresponde al músculo pronador redondo este músculo pronador redondo sabemos que pues se origina del epicondilo medial y pues también se genera o es muy importante para la pronación entonces este estará formando el límite medial el pronador redondo y ya solamente nos faltaría el límite lateral el límite lateral es este también es un músculo solamente que este en este caso es el chaquetero el brachio radial brachio radial chaquetero y aquí se encuentra la fosa del codo ya delimitada el contenido de la fosa del codo son tres estructuras importantes el más medial es el nervio mediano miren aquí estaría el nervio mediano entonces aquí mediano el mediano es el más medial entonces no hay tanto problema porque acuérdate que lo medial inicia como con M igual que el nervio mediano luego está más lateral y ya a punto de bifurcarse la arteria brachial y la estructura más lateral es un tendón es el tendón del bíceps brachial ese es el contenido ok que me pueden preguntar de la fosa del codo los límites el contenido desde luego que sí oiga doctor y la vena mediana del codo forma parte del contenido no hay un techo que está cubriendo toda la fosa del codo lo cubre ¿no? está ahí tapando la fosa del codo esa estructura que forma el techo de la fosa del codo se llama aponeurosis bicipital ok y la vena mediana del codo pasa encimita pero no forma parte del contenido ok eso es importantísimo no forma parte del contenido colegas ok no forma parte del contenido y bueno pues ya nada más me faltaría hablar un poco acerca del drenaje venoso voy aquí voy a sacar los esquemas acá para que ya igual no escriban mucho este porque pues yo los entiendo que igual ya este uno se cansa ya están cansados y ya nada más ahorita se los se los subo igual al drive igual que los apuntes nada más aquí vamos a poner el drenaje venoso se divide en dos en un drenaje venoso superficial y en un drenaje en un drenaje venoso profundo todo esto que ven acá es el drenaje venoso superficial como inicia todo en las uñas tenemos una red que se llama red periungual ok en el dorso y del dorso van a salir las venas digitales colaterales que son las de color rosa las cuales van a formar a unas venas que son las metacarpianas estas venas metacarpianas y las digitales colaterales son las que se llegan a ver aquí sobre todo en pacientes masculinos que se les marcan muy bien y de hecho las venas varían mucho hay personas que tienen un montón de venas aquí que no se describen en la literatura o que casi nadie las describe porque pues son variantes las venas metacarpianas forman un arco dorsal venoso a nivel del carpo y luego de ahí salen tres venas una vena que es lateral que es la vena cefálica una vena que es medial que es la vena basílica y una vena a veces una vena en medio que es la vena mediana del antebrazo ok por lo general nada más salen dos ok nada más salen dos la cefálica y la basílica la vena cefálica pues va lateral no por todo el brazo y el antebrazo hasta desembocar en la vena axilar como ya lo hemos platicado la vena basílica por otro lado va medial siguiendo la dirección del dedo meñique y desemboca o se une con otras venas que ahorita vamos a ver cuáles hay una vena que conecta la vena cefálica con la vena basílica que es la de color rosa que es la vena mediana del codo alguna vez han este por ejemplo tomado muestras de sangre o les han tomado muestras bueno la vena por excelencia para tomar muestras de sangre para biometría hemática para química sanguínea es la vena mediana del codo ok es una vena superficial quitas la grasita y ya está la vena superficial por eso se llaman así entonces la vena basílica ahorita les digo qué pasa con ella la vena cefálica ya vimos que va por el surco del top pectoral y desemboca en la vena axila pero qué pasa con la vena basílica bueno esto nos lleva al drenaje venoso profundo que es más sencillo miren ahí les va en el drenaje venoso profundo vamos a tener dos venas radiales dos venas ulnares dos y dos y cada una va a ser parejita una vena radial con una vena ulnar una vena ulnar con una radial para formarme a dos venas brachiales si se dan cuenta ahora es al revés la arteria brachial daba una arteria ulnar y una arteria radial pero ahora hay dos venas radiales y dos venas ulnares entonces ahora se unen dos y dos y me forman una vena o dos venas brachiales las dos venas brachiales profundas pueden llamarlas así se unen con la vena basílica la misma que ahorita estudiábamos que iba por la cara interna del antebrazo y del brazo y cuando se unen las venas brachiales con la basílica se forma la vena axila la vena del sope que es donde desemboca acrae que es de donde desemboca quien la vena que cefálica desemboca no forma nada solo desemboca aquí la vena cefálica y finalmente la vena axilar se convierte en la vena que subclavia y cuando es el cambio de vena axilar a vena subclavia aquí te puse que pasando el borde lateral o externo de la primera costilla y bueno tú ya sabes que una vena subclavia se une con una yugular interna y se forma la brachiocefálica que del otro lado igual se forma una subclavia se une con una yugular interna y se une se forma otra brachiocefálica y se unen las dos brachiocefálicas y al final las dos brachiocefálicas se unen y forman la vena cava superior que desemboca en el atrio derecho a nivel del tercer cartílago costal del corazón bueno del tórax y ahí está y eso pasa con el drenaje venoso profundo ok es importante camaradas que también este revisen los dermatomas de los dedos aquí también les puse una pues presentación de una diapositiva de los dermatomas de los dedos el pulgar es 6 el índice y el dedo del medio es 11-7 y el anular y el meñique es 11-8 eso sí se los pueden llegar a preguntar también les pueden llegar a preguntar los reflejos por ejemplo el reflejo bicipital el tricipital y el deltoideo doctor y eso donde lo veo este bueno igual este se los se los comento están están en el examen si han visto el examen de 120 preguntas que está en el drive si lo han revisado alguien de aquí sí hay un cuadrito de es una tablita de color rosa hasta hasta el final del examen ya este que dice reflejos según yo tengo entendido si dice reflejos y ahí vienen pues los reflejos reflejos el deltoides el del bíceps y el del tríceps que me pueden preguntar pueden preguntarme en qué nivel medular se integra el reflejo el del deltoides es a nivel de C5 el del bíceps es a nivel de C6 y el del tríceps a nivel de C7 ok tómenlo en cuenta porque igual les pueden preguntar el reflejo no dice doctor este examen está sin respuestas para contestar y después revisar no 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 lo ha revisado no se ha dado cuenta está ya contestado según yo contestado bien este pero igual cualquier duda pueden decirme doctor aquí no era esto y a lo mejor sí no a lo mejor me estaba durmiendo y lo contesté mal pero ya está listo para responder el que listo para repasar el que ya está listo para responder es el del modo ¿no? ese también está sabroso y bueno mis estimados colegas pues creo que no se me está olvidando nada los puntos claves miren hicimos un montón de de chamba en cuatro días ¿no? muchas muchas cosas ¿no? bastantes y pues bueno ¿qué les puedo decir? yo creo que pues sería todo de mi parte ¿no? sería este yo creo que el fin del hacia adelante perdón otra vez pero tengo otra pregunta que me surgió sobre el drenaje linfático que es que si el drenaje linfático del miembro superior se dirige a los niponodos radiales y humerales ajá es muy sencillo muy muy sencillo miren se lo voy a anotar de una vez aquí de los nódulos linfáticos radiales y ulnares estos se van a los nódulos linfáticos supratrocleares y de estos se van a los nódulos linfáticos humerales más bien nódulos linfáticos axilares humerales o también llamados laterales se acabó y de los laterales pues ya sabemos que se van a los centrales y luego a los apicales y luego a los subclavios si ya dependiendo si es lado derecho al conducto linfático derecho o si es lado izquierdo al conducto torácico dependiendo pero ese es el de miembro superior tengo otra duda con la arteria radial su característica principal es que se localiza en el canal del pulso es la única arteria que se localiza ahí en el canal de gullón está la arteriola y en la tabaquera también está la arteria radial sí tengo una pregunta ¿por qué no podría ser también terminar formando el arco palmar superficial da origen a la arteria intero o sea común o podría ser también que es la rama de la arteria axila ¿me está preguntando un hectámer? no es que son como sus características de esa pero a ver a ver de nuevo venga bueno o sea las características son de que ¿cuál es la pregunta? ¿cuál es la pregunta? con relación a la arteria radial ¿cuál es donde se localiza el canal del pulso? ¿cuál es? ajá pues lo dijimos ¿no? entre el tendón del blacorradial y flexor radial del carpo ¿no? ¿sí lo escribí? ¿sí escribí la localización doctores? sí ¿sí? ¿dónde lo puse? pues creo que lo puse en acá no porque aquí no está a ver pues si no ocupo esta imagen es lo mismo mire doctor aquí está el canal de gullón y aquí está el canal del pulso aquí está la arteria radial no va por acá recuerde en el canal de gullón está entre el pisiforme y el gancho del ganchoso que es este una localización medial y lateral se localiza el canal del pulso que está por acá y el canal del pulso del radial está entre el tendón del fráqueo radial como le mencioné y el flexor radial del carpo a nivel de la muñeca ¿no? ahí estaría no sé si esa era su duda es lo que la entendí ah ok sí sí era eso gracias sí sí según bueno es lo que entendí porque este yo entendí como opciones o así y pues no 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 entendí bien pero qué bueno ¿alguien más? ¿alguien más alguna otra duda? para pues reafirmar ¿alguien más? ¿qué dicen los demás? ¿cómo cómo se sienten ya listos para el sábado? siento que me falta estudiar pero pero vamos bien igual siento que me falta estudiar es que es mucho músculo sí ¿no? yo creo que lo que siempre causa mucho ruido son orígenes inserciones ¿no? función y inervación pues más o menos pues te aprendes la inervación por grupos y este pues la función más o menos la puedes definir pero sí el origen de inserción yo creo que es lo que más mete ruido y las capas ¿no? de qué capa es de este músculo ¿no? si es de antebrazo anterior o posterior ¿de qué capa intermedia profunda superficial ¿no? pero pues bueno todavía tienen la noche de hoy tienen este pues todo el día de mañana el depa ¿ya salieron los horarios? ¿es a las 10 como siempre o? sí es a las 10 ah ok pues un buen tiempo ¿no? un buen tiempo para repasar las grabaciones pues ahí van a estar hasta el día del examen como está en los en los ¿qué? en los informes así que pues no se preocupen ahí van a estar para que si quieren desvelarse repasando o analizar las preguntas pues pues está bien ¿no? todos los tips que les doy este pues les van a servir bastante también todos los tips que les dije pues ténganlos en cuenta y presente para el día del examen ¿no? pues el sábado ¿no? en teoría es un examen pues regular no es algo sencillo pero tampoco es algo así difícil y pues está para sacar arriba de un pues de un 8.5 un 8 yo creo que sí sí se puede ¿no? entonces este pues ¿qué más les puedo decir? pues muchas gracias por la confianza como siempre por pues asistir aquí a los repasitos a las clases en general y pues después de que pasen este embrio y anato que son las dos que restan pues ahí si les gusta o les gustó este mi forma de clase para los que me conocen apenas ¿no? pues ahí los invito al curso de bloque 3 de abdomen pelvis y miembro inferior ahorita les envío también los informes por si si están interesados y este pues ¿qué más les puedo decir? ya solamente falta un bloque ya están a a unos mesecitos de acabar primero y pues ya rumbo a segundo pues de mi parte ha sido todo les deseo bonita bonita noche este ¿y qué dicen acá? ¿qué dicen? hay doctores que siento que se me descompuso el cerebro de tanto músculo sí sí suele pasar ¿no? pero lo bueno que es en línea y pueden hacer como su mini resumen de lo más importante de las cosas claves que le di ahí al lado ¿no? no hay tanto problema este y pues imagínense cuando íbamos a Tlatelolco ¿no? y este todos ahí en el examen tocándose así el brazo ¿no? así ya porque pasaban ¿no? pasaban pero bueno cuídense mucho doctores descansen y pues cualquier cosa aquí andamos y si nos vemos el otro bloque pues nos vemos en una semanita ¿vale? hasta luego hasta luego muchas gracias doctor muchas gracias hasta luego doctor gracias cuídense de nada bye gracias doctor adiós doctor adiós bye